Estás en tu programa Los Astros, donde tu alma se conecta con el universo. Echando relajo, echando relajo. Como siempre. Sí. Como siempre. Oye, los teléfonos, los teléfonos. Sí, para empezar. Oigan, 778-772-0701. Y netradionline.com para cualquier mensaje que nos quieran mandar. Por supuesto, que por cierto tenemos dos muy excelentes invitados el día de hoy. Ay, sí, divinas. Dos divinas. Dos divinas. Divinas y hermosas todas ellas. ¿Cómo estuvo tu semana, amiga? O sea, muy ajetreada, ¿sí? Con mucho trabajo. Sí, también la mía. Pero padre. Pues tan ocupada que se me pasó volando, fíjate. Sí, ya cuando me di cuenta. Dije, otra vez viernes, otra vez vamos a Los Astros. Qué emoción, qué emoción. Me encanta. Sí, la nieve, ¿qué tal? ¿Cómo va? A ver, cuéntanos. La nieve de limón. Sí. Me dan ganas de llevar un limoncito. Un raspado, ¿verdad? Sí, un limoncito, recoger de la calle la nievecita y echarle limón. Y hacer un raspadito. Oye, que nos llamen y que nos cuenten, ¿no? ¿Cómo les fue con la nieve? Pues sí, que nos cuente cómo les fue. Oye, mañana va a nevar. No. Bueno, se supone que no quiero, no quiero. Cancelo tus palabras. Corto y libero, quito poder a tus palabras. Exactamente, quito poder a tus palabras. Y cancelo. No, porque tengo que ir hasta Maple Ridge. Híjoles. Pero voy a ir. Voy a ir, voy a ir. Híjoles, expresión mexicana para decir, oh my God. Oh my God. Oye, ¿por qué no empezamos con los horóscopos? Pues sí, claro, pues empezamos. Yo empiezo con Aries o tú. Tú empieza, por favor. Bueno. A ver, hoy los mensajes están muy padres, ¿eh? Sí. Muy padres. ¿Con qué nos vas a poner a meditar hoy? Ah, pues ya verás, ya verás. Bueno, Aries, aprende a organizar tu tiempo y dale importancia a las cosas que realmente la tienen. Por ejemplo, tu salud, tu familia, tu trabajo y tu persona. Exactamente. Date un espacio para ejercitar tu cuerpo y también date un tiempo para convivir con tu pareja, si es que la tienes. Con tus hijos también, si es que los tienes. Entonces, piensa que la atención que les brindas será recompensada en tu vida, ¿sí? Esta semana medita con música de arpa. Ay, qué hermosa la música de arpa. Hermosa, para meditación me encanta. Ay, sí. Es muy buena, por cierto. Muy buena, porque aparte celebra todas las vibraciones que vamos a hablar más al rato. Ay, sí. De lo que es la vibración. Vamos a hablar de unos temas maravillosos. Maravillosos. Tauro, procura que todo lo que hagas sea a lo grande. Ama a lo grande. Estudia a lo grande. Trabaja a lo grande, Tauro. Que tú bien sabes que es a lo grande. Y los resultados serán espectaculares. Esta semana medita con música de piano, Tauro. Ay, también música de piano. Tan bonita. Me encanta el piano. Sí, me encanta el piano. A mí también. A mí me obligó. Por el violín y el piano. Oye, cuando era chiquita, mi mamá soñaba con que yo fuera concertita. Y sí fuiste concertita. Te voy a platicar las trampas que yo hacía para ver las notas, porque no me las aprendí nunca. Entonces le ponía yo con lápiz suavecito, do, re, mi, fa. Y como mi maestra era una viejita que no veía muy bien. Ay, mi vida. Era linda mi viejita, pero yo era mala pa'l piano. No hagan trampas, eh, amigos. Entonces le ponía yo do, re, mi, fa, solas. Bueno, Géminis, bueno, pero soy buena pa' otras cosas. Ah, no, por supuesto. Se huele para muchas cosas. Esa es un chuvista y astróloga, por supuesto. Sí, pero para el piano no, amigas. Pero no la inviten, por favor, a que toque el piano. No se los estoy comiendo. No, porque le voy a dar un concierto terrorífico. Bueno, Géminis. Ah, perdón, perdón. Me dicen que baje yo la voz porque la tengo muy impluda. Que a ella le gusta hablar con ustedes, amigos. Bueno, Géminis, Géminis. Todo lo que necesitas es autoconfianza para crear el impulso que te llevará a la acción. Fíjate bien, autoconfianza, o sea, creer en ti, que eso es lo más importante. No desistas, sé constante para conseguir lo que quieres. Eso es un gran consejo. Esta semana medita con música de guitarra. Qué hermoso. ¿Te gusta la guitarra? La guitarra española, ¿no? Fíjate que ahí sí yo toqué guitarra. Ah, esa sí. Esa sí. ¿Qué querías de traerme una serenata? No, 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 no. Fíjate, ya sé cuántos años ya dejé la guitarra. La dejé en México, amigos. Cómprate otra. Te traemos otra. A lo mejor toco el guitarrón. No, ya no toco la guitarra. Pero fíjate que yo creo que sí tomo una guitarra, me acuerdo. Sí. Sí, porque sí tocaba la guitarra. Oye, pues una de nuestras invitadas del día de hoy es, aparte de todas las maravillas que hace, da clase. ¿De qué? De música. Y se especializa en guitarra, ¿sí? No me digas. Sí, por supuesto. Sí, qué emoción. Y es muy relajante tocar guitarra. Totalmente. Bueno, yo no toco ningún instrumento, pero yo creo que sí debe de ser muy relajante. Bueno, toca los instrumentos del coche. Por supuesto. Para manejar. Toco los instrumentos del alma. Exactamente. Exactamente. Oye, bueno, pues vamos a continuar con los horóscopos al ratito. Por supuesto. Ahora, ¿qué es lo que nos vas a platicar? ¿Nos vas a platicar del chakra saharrara? Sí. Es el séptimo chakra. Ay, es el que me encanta, me encanta, me encanta. Si están escuchando la música de fondo, es la que nos ayuda precisamente a balancear este chakra. Recuerden, amigos, que cada uno de los chakras tiene diferentes músicas y cada música los ayuda a balancear. Diferente vibración. Diferente vibración. Bueno, pues, este chakra, fíjate qué significa, en sánscrito, significa de los mil pétalos. Claro, es el chakras, la flor de la vida. No, pero aparte de todo, la flor está el loto, el loto, de los mil pétalos, ¿no? Ajá. De los mil pétalos. Ajá. Ajá. Es por eso que ellos utilizan sus sotanas de color morado, porque es el color que, es el chakra que te va a llevar a un crecimiento más. A la transmutación, ¿no? A la total transmutación y evolución de tu ser. Es el que te va a conectar con el creador. Quien tú creas que haya creado este universo, ese es el que te va a conectar. Ese chakra. Qué interesante, fíjate. Ahora, ¿qué más nos puedes decir de este chakra? Bueno, pues, digamos que este chakra es también el centro de la inspiración. Es la inspiración de la conciencia. Es en donde se transforman las energías. Y nos, fíjate que nos va a señalar el camino que nos ofrecen las ideas para ponerlas en práctica. O sea, ya tenemos las ideas, ahora vamos a práctica. Ya las evolucionamos, ya pasaron por todos nuestros chakras, ahora las vamos a... A poner en práctica. A poner en práctica. Esa es la parte más terrenal del chakra. La parte más terrenal, pero sin olvidarnos de que este chakra ya es un chakra en donde... En donde ya tenemos un contacto... Con lo divino. Con lo divino. Ya llegamos a esta parte existencial o coexistencial. Ay, qué bonito. Fíjate, está localizado, se llama chakra coronario porque está localizado en el cráneo, ¿no? En la parte superior de tu cráneo. ¿La glándula pineal? La glándula pineal es la que lo conecta. Anteriormente, o más bien, no anteriormente, actuales estudios científicos decían que la glándula pineal estaba como en... Digamos como en extinción porque el ser humano no la utilizaba. Y sí, efectivamente no la utiliza porque no se hace este tipo de prácticas. Aparte de todo, no tiene conocimiento de cómo utilizarla. Exactamente. Porque realmente es el tercer ojo. Es uno de los terceros ojos, ¿no? Porque, bueno, es el tercer ojo, esa se conecta con la pineal que está arriba, que nos conecta con la tapa de nuestro cerebro. Qué interesante. Cuando nosotros empezamos a estimular este chakra y se empieza a balancear, esa glándula pineal empieza a desarrollarse. Ya te echaron crema en la cabeza, ¿eh? Te acabas de echar checo crema en la cabeza. Yo nada más espero que después de la crema vengan unos tamales. Oye, de veras, ayer, el día de ayer era el día de los tamales en México. ¿Sí, comiste tamales? No, no. ¿No? No, fíjate que no hubo nadie que me ofrecida tamales. Además, como no me gané al niño. No. Bueno, hay que platicar qué cosa es esto. Sí, claro, es esto. La rosca de reyes que hacemos. Vamos a terminar con este chakra. Pero llámenos, por favor, 778-772-0701 o por netradionline.com. Este chakra nos conecta con el cosmos. Exactamente, es esa conexión ya completamente con tu guía divina. Es completamente cuando, como abrimos esa intuición por el chakra del tercer chakra, una vez que ya esté conectado con el chakra coronario, entonces ya vamos a escuchar 100% nuestra intuición. Wow. Es cuando empezamos a manifestar esos llamados divinos y se empiezan a manifestar en tu vida, ¿no? Oye, y cuando está muy desarrollado, cuando ya se desarrolló totalmente, ¿qué cosa es lo que sucede? Pues ya es una espiritualidad pura, ¿no? En donde ya tus palabras ya están en un estado de trascendencia mundana. O sea, ya no, digamos, por ejemplo, una persona como Gandhi, una persona ya más iluminada, ¿no? Un Buda. Un Buda. En este estado en el que su espiritualidad va más allá. O sea, es por eso, fíjate, que otra de las cosas que quiero comentar es que el color violeta es porque el que le sigue es el ultravioleta, que ya no se ve. Sí. Entonces, este es la base de este chakra, que cuando tú ya llegas a ese color ultravioleta es porque ya perdiste, o más bien ya dejas de reconocerlo mundano, el apego físico al apego terrenal. El apego físico, el apego emocional, y ya lo dejaste, ¿no? Sí. Sí. Entonces, bueno, pues, ¿qué pasa? Oye, pero, a ver, ¿cuáles son las piedras? Vamos a un corte. Vámonos a un corte comercial y quiero regresar para hablarles de las piedras, los aromas, la palabra. La palabra, claro, el chakra. Sí, del chakra. Ok, perfecto. 778-772-0701, llámenos. Y netradio.com, mándenos mensajes a través de Facebook. Regresamos. Estás en compañía de Netradio, la radio creada para ti. Hola, amigos, ¿cómo están? Yo soy la doctora Blanca Rodríguez. Y yo soy la doctora Hedy Chablet. Y juntos los invitamos al programa... ¡Helty Life! Todos los sábados en punto de las 12 del día, hora pacífico. Transmitiendo desde Vancouver, Canadá, para todo el mundo. Un programa donde encontrarán información relevante para mejorar su salud y calidad de vida. Solo aquí por... Netradio. Hola, les habla la chica Fresa. Les invito a que me escuchen todos los sábados de 1 a 3 de la tarde por Netradio. No se lo pueden perder, está padrísimo. Es lo que quiere la nena, que va a pedir la princesa, que se le antoja a la reina, que quiere la niña Fresa. Escucha todos los sábados de trovador a trovador. En el lugar del ombligo de la luna. En punto de las 6 de la tarde, de Vancouver, para el mundo. Netradio. Creada para ti. Despegamos a la conquista del universo. Netradio. Creada para ti. Estamos para ti. Netradio. Malos Astros. Donde tu alma se conecta con el universo. Hola, ¿qué tal amigos? Pues ya regresamos aquí hablando del... Hablando del séptimo chakra. Del chakra que me encanta. Saharrara. Saharrara. Oye, muchas gracias Rafita que nos estás escuchando desde tu casa. Te mandamos un abrazo, Rafa. Un abrazo hermoso. Vamos a repetir los teléfonos. 778-772-0701. Netradio.com. No, no, no es, perdón. Netradioonline.com. Ese es el Facebook. Sí. Tu correo. Chio.murillo.healings.gmail.com. Y mi correo es astrojupiter2004.gmail.com. Es bien fácil acordarse de mi correo. Claro, ¿te acuerdas? En los astros, no, espérate. Los astros primero, los astros. Luego Júpiter, que es el mero, mero buenazo. Buenas, jupiterianas. O sea, astrojupiter. Y luego 2004, que es el año en que empecé el correo. Y luego, Chimé, es fácil, facilísimo. Facilísimo. Oye, vamos a seguir hablando de este chakra coronario. Una parte bien bonita de este chakra es que nos va a enseñar, más que nada, que cada uno es responsable de su propio destino. Y que tienes la posibilidad de cambiar tu vida en cualquier momento. Bueno, todos tenemos esa posibilidad. Por supuesto, todos. Simplemente hay que saberlo y tener la fe, la confianza y la certeza de que podemos cambiar nuestra vida. Y te va a poner en contacto, como ya lo hablamos, con las leyes universales, ¿no? Con la ley del universo, como tú decías, el cosmos y toda la creación. Fíjate que algo bien importante de esto que me gustó mucho, que estaba, mientras estaba estudiándolo, es que el simbolismo de este chakra, el coronario, se representa por una montaña. Pues sí, imagínate el trabajo que te cuesta subir a la montaña. Porque fíjate, la montaña es el lugar de comunicación con Dios, con el Creador. En la filosofía cristiana, pues el Cristo fue crucificado en el Golgotha, ¿no? En la montaña. Y Golgotha, esta palabra significa en hebreo. No tienes una colina, ¿no? Una colina, pero se llamaba Golgotha. El Golgotha, sí, sí, claro. Esa montaña, ¿no? Que esta palabra en hebreo significa el lugar del cláneo. El lugar del cráneo. Y el lugar del cráneo es la ubicación física del séptimo chakra. Séptimo chakra. Ok. Oye, ¿y qué piedras son buenas para este chakra? Pues mira, hay varias, pero unos de los más que se utilizan más son el cuarzo amatista, por ejemplo, ¿no? Lo puedes utilizar. Ay, yo tengo una geoda de cuarzo amatista en mi casa que quiero que la veas. ¿Ya la viste, no? Ya la viste, hermosa. Enorme, grandota. Color morado, precisamente. Andale, andale. Con la cavidad negra. Sí, 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 sí. Esa me la regaló una amiga. ¿Sí? Sí. Qué buen regalo. Y me la regaló en México. Y la traje. ¿Desde México? En una caja la traje cargando hasta mi casa. Guau. Y la puse, ¿sabes dónde? En el paquete, en el área de paquetes del avión, pero estaba súper protegidísima. Era una cajota. Sí, no, imagínate, ¿se te rompe? Sí, no, no, y llegó perfecto. Llegó perfecto. Otras de las gemas que se consideran espirituales son como la selenita o el cuarzo blanco, por ejemplo. Ay, también es hermoso. Es perfecto para toda la transmutación. Es hermoso. Azurita. Nos van a tomar una foto. La florita. El agua marina. El agua marina. Es muy bonito. Claro, por supuesto, porque estimulan la conexión con el cosmos. Con el cosmos, aclaro, por supuesto. Ay, qué hermoso. Oye, qué aromas me recomiendas para ese chakra, ya que cuando hablemos de aromaterapia vamos a hacer unas sinergías para esos chakras. Sí, que ya nos estás decididas de hacer. Pues, nomás que tenga tiempo. Nomás que haya tiempo. Nomás que haya tiempo, si no nos da tiempo dos horas. Bueno, incienso, obviamente, porque es un, el aroma del incienso tiene un efecto sublimador. Sí, no es que, 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 que energiza y sobre todo balancea el espíritu y el alma, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Pero muy importante, como lo mencionamos en. Las veces pasadas. Las veces pasadas. Acerca del incienso. Sí, hacer incienso que está hecho a mano, o más bien prender incienso que está hecho a mano. Y tomar la precaución de abrir la ventana después de tu casa. Para que no se quede la cuestión del incienso, porque también es un poco contaminante. Porque, bueno, también últimamente vemos en las tiendas de dólares, bueno, en las tiendas de dólares, Bueno, aquí, aquí, aquí hay las tiendas de dólares. Que se vende el incienso o algo, pero no, pero es muy dañino. Es muy dañino para su salud. Es peor que un cigarro. Sí, y usan unos aromas que son químicos, que se queman en el ambiente, nada más imagínate. O sea, tienes que, tienes que comprar incienso de calidad. Incienso de calidad. Y como hablamos, fíjate que también la flor de goto. Fíjate que el de sándalo, el incienso de sándalo es maravilloso para este chacar. También. Pues es muy especial. Vete a los templos budistas y a todos los templos de por aquí y por allá. Todos tienen sándalo. Que, por cierto, quiero comentarles que el día Año Nuevo, Gracia y yo tuvimos la oportunidad de presenciar una ceremonia hermosa. Ah, el Año Nuevo Chino. El Año Nuevo Chino. Que entramos, nos metimos de metiches a un templo que era budista o qué cosa era. Budista. Porque aquí hay de todo. Es que aquí como convivimos con tantas razas ahí de todas. No sabes ni qué cosa es lo que estás viendo. Pero fue una ceremonia impresionante. Muy bonita. Muy bonita. Y yo ya le enseñé a Chio una figura muy especial. El cuan con. El cuan con. Que es la súper protección. El cuan con es la súper protección para los hombres de negocios. Claro, claro. Bueno, ahora. ¿Qué más vas a decirnos del chakra? Bueno, quiero contarles un poquito para cerrar. Este, ¿cuáles son los efectos asociados o defectos? O defectos, sí, que el que no tengas balanceado este chakra es lo que te va a dar, ¿no? Tienes como un espíritu de dominación, cólera, ambición, orgullo. Y uno de los beneficios que tú empiezas a ver en tu temperamento al balancear este chakra es ternura y paciencia. O sea, como que dices, si no lo tienes balanceado, tus evos salen a flote. Pero todo lo que dan. Interesante, interesante. Entonces hay que balancearlo. Balanceémoslo, amiga. Balanceémoslo. El número correspondiente de este chakra es el número siete. Y siete, pues bueno, siete son los rayos de luz. ¿Y la palabra? ¿El mantra? ¿El mantra? ¿Cuál es? Om. Ajá, pues tenía que ser Om. 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 Sí, se puede pronunciar Aum o Om. Cualquiera de las dos formas. Sí, que es el mantra más conocido. Y bueno, pues lo pueden también balancear ese chakra. Pues fíjate que hay un sonido muy curioso que encontré una vez por ahí en internet. Que los astronautas habían sacado sus micrófonos para ver qué sonido había afuera. Y era el sonido como el Om. Impresionante. Fíjate. Pues es que es el sonido del universo. Claro. Es el sonido de la creación. Es el sonido de la energía, del quantum. Un sonido precioso. Les voy a dar unas afirmaciones preciosas para este mantra que, bueno, lo pueden repetir todos los días. Perdón, para este chakra, sí. Permito a la luz disolver cualquier barrera que me impida recibir la sabiduría y guía divinas. O sea, permito, le dijiste muy rápido, permito a la luz disolver cualquier barrera que me impida recibir la sabiduría y guía divinas. Ay, qué bonito. Está hermoso. Está hermoso. Y otro que también es muy, digamos, muy poderoso y que ayuda a este chakra es suelto todo miedo de escuchar mi yo superior a Dios, mis ángeles y guías espirituales. Entonces, oh, padrísimo. Muy, muy bonito. Y está completo este chakra. Bueno, pues ahora vamos a pasar a una cartita astrología que por ahí. Si tenemos una invitada por aquí. Que vino precisamente. A ver, tú explica por qué vino. Entonces, vino porque nos escucha. Su nombre es Laura. Nos escucha todas las semanas y me dijo, bueno, yo quiero ir, quiero conocer al equipo, quiero estar con ustedes. Y dijimos, ¿por qué no? Y quiero que me digan algo de mi carta. Y quiero mi carta astral. Hola, Laura, bienvenida. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Oye, pues, ¿quieres que te diga yo algunas cositas de tu carta astrológica, Laura? Sí, pero primero quiero agradecerles porque todas las semanas las escucho. Los viernes me dicen, vámonos a una fiesta. Y yo digo, no, yo voy a escuchar el programa. Ay, oye, eso está fabuloso. Y por eso pedí, pues, que me dieran la oportunidad de venir a conocerlos, así de saber quiénes son los que me están diciendo mis... Tu futuro. Mi futuro, mi presente y cómo puedo mejorar mi futuro. Entonces, con estos ejercicios, teniendo una guía de lo que yo sé quién soy, pero muchas veces tenemos una idea, pero cuando nos lo dicen lo reafirmamos y podemos tomarlo de guía y además aprovechar ese conocimiento para ser mejor. Entonces, eso es lo que quería hacer, conocerlos a ustedes y aprovechar que tú, pues, puedes dar, este, cartitas astrales. Bueno, voy a, voy a darte algunas, algunos datos de tu carta y te van a encantar. Muchas gracias. Gracias por venir. Gracias a ti por venir. Gracias a ustedes, que me dejaron entrar. A ver, Laura, bueno, ya está de más que diga tu fecha de nacimiento. Ya la sabes, ya la pusimos aquí. Sí, bueno, pues, mira, tú eres una Aries. ¡Guau! Aries con ascendente. Tú eres Aries también. ¡Oh, my God! Tenemos dos Aries. ¡Maravillosa la noche! Tenemos dos Aries. ¡Guau! Y tienes ascendente Leo. Ese es tu ascendente. El sol estaba en Aries cuando tú naciste, pero, por la hora de nacimiento, me dijiste que era la 1.20 pm. Entonces, bueno, tu ascendente es Leo. Y entonces tienes una mezclecita así de Aries con Leo. La parte interna de ti, o sea, tu ser interno, es muy ariano, ¿sí? Tu instinto es ariano. Pero tú te muestras a los demás y la gente te ve a ti como una Leo. Entonces, bueno, vamos a ver qué hace esa combinación. Pues hace líderes. Son líderes. Aries, bueno, pero fíjate bien. Aries tiene que tener mucho cuidado para ser líder. Porque Aries muchas veces es demasiado impulsivo, ¿sí? Y se va, se va, se va, se va, se va, pum, y luego se va a estrellar contra la pared. Y ya que se estrelló, dice, ¡ay, pero si lo hubiera pensado antes, Chihuahua! ¿Cómo no lo pensé? Tienes toda la razón. ¿Cómo no lo pensé? Entonces, Aries tiene que ser un poquito más, ¿cómo te diré? Más en el sentido de que pensar bien las cosas. O sea, ser más precavido, más, ¿cómo te diré? Cuando haya algo en lo que el impulso te esté puchando para hacerlo, detente tantito y piensa, ok, voy a contar del 1 al 10 y tengo que pensar bien si esto me conviene o no, si esto lo debo hacer o no. Porque muchas veces Aries se va directo hacia lo que necesita o lo que requiere y no piensa en las consecuencias, ¿sí? Y cuando ya metió la pata, dice, chanfles, bueno, pues ahora sí que lo hubiera pensado. Entonces, para Aries la recomendación siempre es piénsalo antes, ¿sí? Y lánzate. Porque Aries es un, Aries es un signo para el cual nada, ninguna puerta quedará cerrada. O sea, Aries, si le cierran una puerta, pues la abre a golpes y si no la abre a golpes, agarra un hacha y un machete y vámonos a romper la puerta, pero yo entro. Y si tiene una piedra en medio, le ponen una piedrototota, ¿sí? Busca la forma de brincar la piedra y si no puede brincarla, le da la vuelta, pero pasa. O sea, Aries nunca se va a detener. Siempre va a resolver, es un signo que resuelve, ¿sí? Pues dímelo a mí, mi marido era Aries. Entonces le dejaba yo todas las broncas. Él ahí, tú resuélvelas. Entonces él, pues decía, era su pasión resolver broncas. Entonces, adelante. Adelante mis caminantes. Son muy impulsivos como nosotros. Son muy, muy impulsivos. Entonces, uno de los aprendizajes importantes de Aries es precisamente detener el impulso y pensar las cosas antes de actuar. Como Leo, bueno, Leo es más majestuoso, le gusta más, es más político, ¿sí? Son fuego, son fuego. Entonces, claro que también. Imagínate, eres fuego con fuego, mi reina. No, es como yo. Te está, con razón vienes de rojo. Fogosa, fogosa. Me dicen la fogosa. Fogosísima. La muchacha. La chimenea. O la chimenea. O la chimenea. Le chimene. Le chimene. Le chimene. Oye, quiero mandar unos saludos, por favor. Y ahorita continuamos con la carta de Laura. Saludos desde Montreal de Mario Cortrés. Gracias, Mario, por escucharnos. Ay, te mandamos un abrazo desde aquí. ¿Cómo está? ¿Cómo está la nieve? Ay, no me digas. No me digas. Ay, no me digas. Saludos desde Madrid. Saludos desde Madrid, Antonieta Montes. Muchísimas gracias, Antonieta. Ay, qué linda, muchas gracias. Y de la Ciudad de México, Mona López. Ay, qué lindas. Muchas gracias, les mando un beso grandote. Un abrazo. Gracias, te mando saludar a Arturo, Antonio Carmona, perdón, desde Montreal. Ay, pues muchísimas gracias, Antonio. Te mando un abrazo muy bien grandote desde aquí. Y bueno, pues saludos a todos nuestros. Y una bendición muy grande a todos. En Perú, Colombia, México, España, Suiza, otra vez Suiza está aquí. Ay, nuestros amigos. Nuestros amigos de Suiza nos siguen. Qué bueno. Nos siguen. Venezuela, Houston, Chicago y Los Ángeles. Cómo no. Qué padre. Pues muchas gracias a todos los que nos están siguiendo. Y bueno, pues no los vamos a desfraudar porque tenemos un programa bien bonito. Bueno, entonces tú como ascendente Leo, tienes a Marte en Leo, madre mía. O sea, que el orgullo a todo lo que da. Te sientes muy orgullosa de ti misma porque Marte está en la casa uno. Pero fíjate, tener a Marte en la casa uno también es a la carga, mis valientes. A la carga, mis valientes. Tú eres de los que si fueras guerrero irías adelante. Liderando. Ándale, con el caballo y toda la bola atrás. Órale, vamos. A la guerra. A la carga, mis valientes. O sea, pero realmente eso es bueno. La parte positiva de eso es que tú te abres las puertas. A ti no se te van a cerrar las puertas. Tú siempre vas a salir adelante, adelante, adelante con tu vida y con todo. Pero recuerda siempre contar hasta 10 antes de actuar para que hagas, o sea, para que resuelvas de una manera inteligente y efectiva. Tienes a la luna en Pisces. Eso te da así como que una ternurita. Porque la luna son las emociones. Entonces, tener a la luna en Pisces es una luna de mucho servicio, de mucho querer ayudar a los demás. Además, Mercurio también lo tienes en Pisces. Entonces, así muy soñadora, muy... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonito el mundo! Sí. ¡Qué bonito el mundo! Pero, bueno, eso es lo que yo te puedo decir. Un poquitito de tu carta. Que ojalá y te sirva. Ojalá y te funcione. Fíjate, tienes a Júpiter en la casa uno. Y Júpiter todo lo hace grande. Y sobre todo la casa uno es el cuerpo físico de la persona. Así es que tú eres alta, grandota. Sí, ¿eh? Muchas gracias, Gracieta. Sí, me... Creo que sí. Voy a tomar eso como guía para... Bueno, es un pedazo. Es una probadita, ¿eh? Conocer un poquito más. O sea, todo ayuda y, pues, voy a tratar de no ser tan impulsiva y de pensar dos veces antes de actuar. Antes de actuar. Ese es lo principal que tienes que hacer. Claro. Bueno, nos vamos a un breve corte. Amigos, los teléfonos son 778-772-0701 o netradionline.com. Llámenos, escríbanos. Tenemos otra súper invitada el día de hoy. Muy emocionadas aquí. Después del corte vamos a hablar con ella. Ah, no, no, no es cierto, no es cierto. Yo tengo que hablar. Tú tienes que hablar, Gracieta. Vámonos a un comerciante, Gracieta, por favor. Gracias. Estás en compañía de Net Radio. La radio creada para ti. Eterna. La línea de productos de belleza líder en el mercado. Elaborados con los más finos ingredientes europeos y patrocinador oficial Miss Universo 2014. Sé parte de este grupo de profesionales exitosos y empieza a ganar dinero ahora. Luce y haz dinero con Eterna. Informes al teléfono 1-40-87-99-0825. Eterna. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy la doctora Blanca Rodríguez. Y yo soy la doctora Hedy Chablet. Y juntos los invitamos al programa... Todos los sábados en punto de las 12 del día, hora pacífico. Transmitiendo desde Vancouver, Canadá, para todo el mundo. Un programa donde encontrarán información relevante para mejorar su salud y calidad de vida. Solo aquí por Net Radio. Hola, les habla la chica Fresa. Como ya la conocen... Les invito a que me escuchen todos los sábados de 1 a 3 de la tarde por Net Radio. No se lo pueden perder, está padrísimo. Escucha todos los sábados de trovador a trovador. En el lugar del ombligo de la luna. En punto de las 6 de la tarde de Vancouver para el mundo. Net Radio. Creada para ti. Donde tu alma se conecta con el universo. Pues ya nos estamos de regreso aquí, amigos. Tuvimos una excelente carta. La hora quedó muy convencida. Sí, muy pequeñita. Muy pequeñita, muy pequeñita. Porque una carta astrológica, tú sabes que se lleva muchísimo tiempo. Que quiero decirles que Gracieta me hace mi carta astrológica año con año. Ese es tu retorno solar. Ah, no me hace tu carta astrológica. Ya te hice tu carta astrológica hace mucho tiempo. Y creo que la pasaste de noche, te la voy a volver a hacer. Me parece maravilloso. Pero año con año me hace entonces mi retorno solar. Y yo sigo todo al pie de la letra. Oigan, saludos de parte de Liz de Alba desde Toluca. Muchas gracias. Ay, qué hermosuras. Lindas niñas de Toluca. Todas nos, siempre nos escriben y siempre nos mandan saludos. Sí, Toluca Suiza también. Sí, no, no, qué lindo. Les mandamos una bendición. Llámenos 778-772-0701 o netradionline.com. Ya se me estaba olvidando, ¿eh? Ya sí. Santa madre de Dios. Oye, ¿por qué no das tu correo? Es astrojúpiter2004 arroba gmail punto com. Y mi página de Facebook. Sí. Pueden buscarme por Gracieta Salcedo, que me van a encontrar bien fácil. Pero también es arroba astrojúpiter2004 y ya. Así la buscan. ¿Por qué 2004 fue? El año en que comencé a dejar tú. El año en que puse mi correo. Entonces no se pueden olvidar. Les doy mi página, mi correo electrónico. Chío punto murillo punto gilins arroba gmail punto com. Y así está mi Facebook también. ¿Y cómo se escribe gilins? H-I-A-L-I-N-G-S. Gilins. Gilins. Ah, ok. Gilin. Heal yourself. Gil yourself. Sí. Vámonos con los horóscopos, Gracie. Por favor. A ver, empiezas con cáncer. Cáncer. A ver, para lograr esos cambios importantes que deseas en la vida, tendrás que tomar decisiones acerca de lo que quieres hacer realmente. Pon manos a la obra y busca hacer lo que amas y verás la diferencia. O sea, y es que hacer lo que amas es guau. Es lo más hermoso del mundo. Sí. Es hacer algo que lo harías gratis. Fíjate bien. Las personas se deben preguntar a sí mismas qué cosa es lo que me encantaría, me fascinaría, me alocaría a hacer y lo haría hasta gratis. Gratis. Eso es lo que, esa es tu vocación. Exacto. Eso es lo que debes hacer. Lo que debes hacer. Fíjate que sí, porque mi vocación es ser sanadora. Gilin. Doce horas en un día y ni siquiera en el reloj. Claro. Y aparte la obra de Gracieta, maravillosa, ¿eh? Que sí. La tienen que leer. Un día. Bueno, a mí me encantó. Un día vamos a hablar de ese librito. A mí me encantó. Bueno, Cáncer, regresemos contigo. Esta semana medita con música de flautas. Ay, tan hermosa la flauta. Toda la música es hermosa. Toda la música es sanadora. Y como vamos a hablar, yo creo, más tarde con nuestra invitada, te hace llegar a un cierto tipo de vibración. Claro, y la música que manejan ellos. Bueno, Leo, deja que tu mente te diga cómo poner en práctica tus ideas a largo plazo. Tienes mucho que compartir con los demás. Tu mente creativa es infinita, fíjate bien. Tu mente creativa es infinita. Solo tienes que relajarte y preguntar a tus sueños cómo dar el primer paso. ¿Nunca has hecho eso? Pues claro, es que sabes que los sueños son la intuición. Bueno, es lo que hablábamos en el alma, ¿no? En los chakras. Es cuando tú escuchas esa intuición. Exacto. Pones en marcha todo y tus sueños empiezan a manifestar. Sí. Y tienes que saber interpretarlos. Esta semana medita con música de violín. El violín es mi favorito. Ay, maravilloso. A mí también me encanta. Otro, Virgo. Virgo, el tiempo de analizar tus creencias, que fue lo que aprendiste a tu niñez, que te impide salir a la conquista de lo que deseas. En otras palabras, ¿qué programas tuviste en tu niñez? Tus maestros, tus hermanos, tus papás. Claro. Tus amigos. ¿Qué te programaron? Tus récords sacásicos. O sea, ¿qué te dijeron? ¿Qué te dijeron que se te quedó en el inconsciente? Que ahí está como una creencia. Y bueno, pues no te sacrifiques por otros. Da lo mejor de ti y para ti mismo. Esta semana medita con música de campanas. Ay, qué bonito. Oye, pues yo quiero que nos vayamos al templo, ¿no? ¿Al templo? Sí, claro. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Fíjate que estaba yo pensando en un tema muy padre, muy bonito, que se llama Los benefactores. Ay, sí, lo aprendí en el curso. ¿Te acuerdas que habíamos dicho, hablamos de las ocho aspiraciones del ser humano? Sí. Que son el conocimiento, la familia y la salud, la fortuna, la fama, el matrimonio y el amor, los hijos y los benefactores. Y yo quería hablar, y el trabajo, esa es la octava. Yo quería hablar específicamente de los benefactores. Fíjate que es un tema tan interesante porque mucha gente no toma en cuenta quiénes son sus benefactores en la vida, ¿sí? Y hay muchas personas que yo he escuchado que, por ejemplo, critican al jefe, dicen que es un tonto, que es esto, que es lo otro, no lo pueden ni ver, están enojados con él. Y, ¿sabes qué? Y, ¿sabes qué? El jefe es su benefactor. Claro. Porque es el que es el que te contrata. Exactamente. O estás diciendo que esta empresa, que este cochino trabajo o cosas así tan feas, cancelo eso, ¿eh? Cancelado. Quítale poder a tus palabras, quítale poder a mis palabras porque eso es horrible. Pero, ¿sabes qué? Mucha gente lo dice y quieren que les vaya bien en la vida. Y te voy a decir, el trabajo es tu benefactor. Claro. ¿Sí? La empresa donde tú estás trabajando es tu benefactora. Tienes que tener en cuenta eso y ser un malagradecido con el benefactor es lo peor que te puede pasar porque el resultado de golpe viene después, ¿sí? Cuando una persona te ayuda en algo o te proporciona un beneficio, tú tienes que ser agradecido con ella, ¿sí? Tal vez a lo mejor te enojaste con esa persona y ya no hay relación. Ok, pero siempre bendícela y agradecele lo que hizo por ti. Claro. ¿Sí? Porque definitivamente el agradecimiento a un benefactor es importantísimo. Y es que está la persona que te sirve el café, ¿no? La persona que te sirve el café, el meserito que te está sirviendo. Y ya, ayer que nos fuimos a cenar con una amiguita, ¿qué tal el meserito, eh? Ay, una lindura de mesero. Ah, con su corbata y su camisa. Esos niños buenos, cara de niño bueno. Inteligente. Con sus lentes, cara de niño intelectual. Chulo el chamaco, ¿verdad? Y yo, re chulo el chamaco. Este es mi benefactor. Y bien amable con nosotras, nos consintió y todo. Le dejamos una propinaza. Sí, claro. Se la ganó, se la ganó. No, pero es que fíjate que los benefactores son así. Ahora, ¿sabes quién es tu gran benefactora? Y muchas veces no la tomas en cuenta y hasta la desprecias. Bueno, yo no. La persona que te hace la limpieza, por ejemplo. Que te limpia tu casa. Esa es la más grande benefactora que tienes. ¿Y sabes por qué? Porque hace exactamente lo que no te gusta hacer y ya te lo hace. O por lo que pagas para hacer. Exactamente. Claro. Entonces, es una gran benefactora. El muchachito que cuando se te poncha la llanta en la calle y andas ahí, ay, Dios mío, no sé ni cómo cambiar una condenada llanta. Y de repente un chico se te acerca y le dice, le ayudo. Ay, dices, bendito benefactor. Pero que Dios te bendiga, mi rey. Mil veces multiplicado. Es un benefactor también. Claro. Cualquier persona que te proporciona un servicio que te beneficia es tu benefactor. Cualquier persona, ¿sí? El que te atiende en la tienda es tu benefactor en ese momento. Entonces, tienes que ser agradecido. Y ser agradecido con los benefactores. Por ejemplo, alguien que te recomienda para un trabajo y te dan el trabajo, ese es un gran benefactor. Entonces, ¿qué tienes que hacer con el benefactor? Siempre tener, ser agradecido. Jamás traiciones a tu benefactor. Nunca. Porque entonces tú serás traicionado en la vida y te va a doler en el alma. Porque la traición viene siete veces más fuerte. Digamos que sería como una carga, pues, karmática. Claro. Karmática, pues, es el karma, ¿sí? Entonces, tú tienes que aprender a ser, fíjate, tus maestros, las personas que te enseñan, los que te enseñan son tus benefactores, ¿sí? Claro. Y muchas veces... Y por eso es muy importante también darles ese reconocimiento a esos maestros públicos. Oye, pues, yo cuando doy un curso de Feng Shui, siempre, bueno, curso de lo que sea, de astrología, de Feng Shui, de lo que quieras, siempre hago una pequeña pausa, pongo las fotos de las personas que me enseñaron y les hago un agradecimiento. Siempre, ¿sí? Yo soy ser agradecido. Tú fuiste, tuviste. O sea, el ser agradecido en la vida es algo maravilloso. Son bendiciones divinas, ¿sí? Entonces, pon tú que a lo mejor con alguno de tus benefactores ya tuviste una discusión y te enojaste o te medio chiqueaste, pero internamente... Tienes que mandar agradecimiento. Reconoce con agradecimiento lo que hizo por ti en su momento, ¿sí? Tus empleados también son tus benefactores, ¿no? Ah, pero por supuesto, tus empleados en una empresa, si tú eres dueño de una empresa, son tus benefactores, tus empleados, porque ellos te están ayudando, fíjate bien, ¿a qué? A cumplir tu sueño. Así de sencillo. Si, amigos, alguna, alguien que nos escuche, que tenga empresa o que tenga negocio, yo les voy a decir, sus empleados los están ayudando a cumplir su sueño, ¿sí? Imagínate qué importante es eso. Y muchas veces no son agradecidos, les pagan malos sueldos, los tienen trabajando como burros. Eso repercute a la larga en tu vida, ¿sí? Sí, cuidado. Es tener conciencia, sencillamente tener conciencia. Y gratitud, ¿no? Exactamente. Para mí el benefactor es una parte que nos habla el Bagua de Feng Shui, es una parte muy importante, ¿sí? Los benefactores son cualquier persona. Fíjate que un día yo estaba haciendo cola en una... Para dejar unos papeles, ya sabes, la burocracia en México, que eran unas colas horribles. Y entonces, de repente, alguien dijo, adelante, no, es que se quieren la copia fotostática de tal papel, porque ya sabes que tienes que llevar como 50 copias de algo. Y yo no llevaba copia fotostática exactamente de ese papelito, ¿sí? Y entonces dije yo, ay, qué horror, qué cosa, ¿de hora qué hago? Estaba la cola tremenda. Entonces una señora que estaba detrás de mí me dijo, ¿sabe qué? Yo sí tengo la copia fotostática de ese papelito, pero si quiere, me guarda en mi lugar y yo le voy a sacarla. Porque yo dije, ¿dónde habrá una copia? Y me dijo la señora, yo sé dónde hay una, ¿sí? Si quiere, guárdeme en mi lugar y yo le voy a sacar la copia. La señora amabilísima fue y me sacó la copia. Qué linda la persona. Es un benefactor, ¿sí? Y esto fue hace 10 años. Y todavía yo me acuerdo y la bendigo. Cada vez que me acuerdo de ella, le mando una bendición. Y le ha de llegar la bendición directo, ¿eh? Y de regreso para ti también por ser agradecida, por tener esa gratitud. También cuando tú eres un benefactor, ¿sí? Si las personas a las que tú beneficiaste te mandan bendiciones o te recuerdan con gratitud, la vas a recibir, lo vas a recibir. De hecho, por eso yo quería hablar en tu templo acerca de lo que es el benefactor. Y si tienes la puerta de tu casa en el área de los benefactores, que es el noroeste, es maravilloso porque tienes muchos benefactores que llegan a tu casa y a tu vida. Qué bonito, qué hermoso, qué hermoso, amiga. Oye, tenemos saludos de Alex Hernández desde Cuernavaca, Morelos. Ay, qué bonito, ay, qué bonito, ay, ahorita con el clima maravilloso de Cuernavaca y nosotros aquí cociéndonos de frío. Con unas quesadillas de, ahí de tres marías, ¿no? Haciendo nieve de limón, haciendo nieve de limón en la calle. No, 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 no. No, no, no. Sí, oye, yo voy a sacar unos limoncitos, voy a recoger tanta nieve, voy a hacer nievecita de limón. Oye, llámenos, 778-772-0701 y netradionline.com, escríbanos cualquier mensaje que nosotros se los vamos a responder. Y no se vayan porque todavía tenemos otra súper invitada, una de mis grandes maestras también. Ay, sí, la queremos mucho también. Y bueno, pues regresamos. Dale, bye. Despegamos a la conquista del universo. Net Radio, creada para ti. Estamos para ti. Net Radio. Hola, Vancouver. Acompáñanos todos los días de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana, hora pacífico. Un programa diseñado con artistas, entrevistas y mucho más. Dirigido por Checo Negrete y Lorena Pulido. Solo aquí por Net Radio. La radio creada para ti. Did you know that gold is real money? It has kept its value for over 2,000 years. Save pure gold now in small denominations. Get paid in cash to share with others. For more information, watch the video at netradionline.com. Buscamos motivar tus sentidos. No te apartes de esta sintonía. Net Radio, creada para ti. El cosmos te espera. No te despegues de nuestra sintonía. Regresamos. Hola, despegamos a la conquista del planeta. Con nosotros encontrarás música, deportes, noticias, farándula. Y los fines de semana se prenderán al ritmo de nuestra música. Net Radio, creada para ti. Estamos para ti. Net Radio. Estás en tu programa Los Astros, donde tu alma se conecta con el universo. Bueno, ya regresamos, amigos. Y quiero mandarle un saludo muy grande a Eva González, que nos mandó saludos de la selección mexicana femenina. De fútbol. De fútbol. Oh, qué padre. Mañana les estaremos echando muchísimas porras a esa selección mexicana que va a estar en Canadá, aquí en Vancouver, jugando. En Vancouver, ajá. Ya está. Ya está, pero mañana. Mañana está. Checo, nuestro productor, CEO del director. Oye, les mandamos muy buena vibra. Manda tus vibras, 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 buenas, vibras, para que ganen. Sí. Échenle ganas, muchachitas lindas. Bueno, también a Alex González le mandamos un saludo muy afectuoso. Y a Alex Hernández, que nos mandaron saludos. Muchísimas gracias, Alexito. Muchas gracias. Bueno, pues... La invitada, la invitada. Tienes que presentarla. Yo quiero presentar a nuestra invitada. Su nombre es... Muchos yo creo que ya la conocen. Que es de la comunidad mexicana en Vancouver. Todo el mundo. Es muy famosa aquí. Sí, es muy famosa ella. Su nombre es Laurina Hernández. Trabajadora holística. Sí. Energy worker. Que, bueno, pues ha ayudado a miles y muchas, muchas, muchas personas en este camino de sanación, de autosuperación. Y, bueno, pues como dije antes, una de mis maestras, de la cual he aprendido y sigo aprendiendo mucho, también de tigres y tal. Claro. Claro. Pero yo también he aprendido de Laurinda, eh, quiero decir. Por supuesto. Y, bueno, pues ahora estamos haciendo un trabajo bien, bien hermoso, en donde realmente culminamos esfuerzos para ayudar más, y más, a más. A más personas. Personas. Y ayudarnos juntamente a todos, también. Sí. Bienvenida. Yay. Ahora ya estoy aquí. Ya llegué. Ya llegué. Mi querida Laurinda. Estaba escuchando, bueno, todo el programa muy calladita, pero, este, ahora sí ya entramos. Acción total, como dijo bien, Gracieta, con toda la energy de los aries. Bueno, antes de empezarles a platicar, quiero agradecerles la invitación. Quiero decirles, a todos los que nos están escuchando, que el ambiente que hay aquí, y los que me conocen saben que yo no digo cosas nada más por decirlas, ¿no? Se siente mucha paz, mucho entusiasmo, amistad, muy positivo. Ay, qué bueno, amiga. De eso se trata. Y, además, tus palabras para mí valen oro, porque estás diciendo cosas muy interesantes de nosotros. Qué bueno. No, es que es verdad, ¿no? Lo que les voy a platicar es acerca del mundo de la energía y la vibración. Entonces, parte de ello es cuando entramos a un espacio, ¿no? Inmediatamente podemos sentir, muy independiente de la decoración del lugar, siempre se siente. Entonces, quiero que todos los que nos están escuchando sepan que este espacio se siente muy entusiasma, mucha paz, realmente unión. Y eso es bien lindo. Entonces, muchas gracias por tenerme aquí. Ay, gracias, Laurinda. No, nosotros encantadas de la vida, encantadas. Maravilladas de aprender, de aprender más y más y de tenerte aquí. Bueno, ¿tú haces tu primera pregunta o yo hago mi primera pregunta? Ya sé que estás ansiosa. Yo estoy ansiosa. Gracieta, como siempre, ansiosa. De hacer una pregunta. De hacer una pregunta. Pregunta, por favor. A ver, oye, Laurinda, tú que le sabes tanto a la cuestión de la energía, precisamente que estabas hablando ahorita de un espacio que está así como muy buena onda, muy bonito, de mucha amistad. ¿Cómo funciona la cosa cuando alguien nos manda mala vibra, amiga? Porque vaya, también hay mucha gente que luego te manda mala vibra. ¿Cómo funciona eso? Bueno, antes de contestar eso súper rápido, quiero platicarles de cómo yo concibo el mundo de la energía. Absolutamente todo tiene una frecuencia. Todo. Absolutamente todo. Nada está quieto, ¿no? Que no lo podamos ver con nuestros ojos humanos es una cosa. Pero que todo vibra y tiene una frecuencia es una realidad, ¿no? Yo percibo el mundo de la energía como si fueran radiofrecuencias o esferas. Y dependiendo de eso es como nos vamos conectando. Acerca de las malas vibras, porque a mí me han llegado a preguntar ahí en el consultorio, ¿no? A veces de que, ¿sabes qué? Es que yo siento que me están haciendo mal de ojo y que, ¿cómo ves? Pongo las velas. Y siempre les digo, ok, yo sí sé que hay ciertas personas, ciertos espacios con una frecuencia más baja. Pero para mí la ley number one es, si uno está en una frecuencia, dos rayitas más arriba, no te pueden hacer nada. Y no puede llegar absolutamente nada. Entonces, en cuestión, cuando alguien nos manda mala vibra, hay gentes envidiosas, por ejemplo, ¿no? A veces inconsciente, a veces bien consciente, ¿no? Pero igualmente, si uno está en otro tipo de frecuencia, no importa. O sea, pueden mandar la mala vibra que quieran, pueden hacer lo que sea. Aún para las personas que creen en la cuestión de los hechizos y todos esos rollos, ¿no? Aún así, siempre digo que para bailar tango se necesitan dos personas, ¿no? Entonces, una persona puede estar bien en negativo y puede hacer cosas y puede tener pensamientos y planes y etc. Pero si la contraparte está en otra esfera, con otro tipo de frecuencia, es imposible que llegue absolutamente nada. Entonces, totalmente de acuerdo. Total, total. Esto de la energía, pues es totalmente vibratoria, ¿no? Es en qué nivel estás de esa energía y en qué nivel. O sea, hablando de una manera más mundana, podríamos decir, si alguien llega con una pistola a mi casa y está en el primer piso, pero, y tira un balazo, pero yo estoy en el segundo piso, pues el balazo no va a llegar. Exacto, exacto. Ese ejemplo está genial. No nos puede llegar. Exacto. Pero ahí te va. Para mí la regla es esta, basado en tu ejemplo. Está la escalera, está la persona con la pistola en el primer piso. Yo estoy en el segundo, ¿eh? No me puede llegar. Pero si bajas la escalera. Pero si yo bajo tres escalones. Ya te llegó el balazo. Ya te llegó el balazo. Hay una posibilidad que sí me conecte con ese balazo. Por eso es muy importante siempre estar muy centrado en donde estamos vibrando, porque entonces no nos llega ningún balazo. Exactamente. Por supuesto. Fíjate que es muy, muy buena recomendación. Muy buena recomendación. Sí, sobre todo porque, bueno, como tú decías, ¿no? Cuando empiezas a vibrar en una, en una diferente frecuencia, y eso lo vimos tú y yo muchísimas veces, es cuando de verdad ya, ya no puedes estar en ese mismo, con ese mismo personas. Incluso hay personas que salen de tu vida, ¿no? Y es que lo platicamos muchísimas veces, ¿no? Muchísimas, muchísimas. Muchísimas veces, ¿no? El FM y el AM, no recuerdo de eso. Y todas las estaciones, ¿no? Sí. Entonces, y es bien interesante porque mientras más tuvimos conciencia de cómo funciona el mundo de la energía, podemos sacarle más provecho, o sea, provecho en pro de nuestro desarrollo, ¿no? Porque así entonces nos vamos conectando con personas que es más en pro de nuestro desarrollo y menos en lugares, espacios y con personas que al final no es lo que realmente, realmente, realmente queremos. Que no vibran en tu frecuencia. Y creo lo que queremos. Y realmente no es lo que queremos. Punto, ¿no? Entonces, cuando seguimos más nuestra intuición, por ejemplo, cuando nos damos cuenta de que por ahí no es, de que esa persona no es, ese espacio no es, vamos puliendo más esto y nos conectamos donde nos tenemos que conectar. Oye, nos vamos a hacer un corte comercial, pero yo quisiera que cuando regresemos nos hablaras un poquito, Lau, ¿cómo subimos nosotros mismos esa onda vibratoria? Sale, ¿sale? Sale, vale, sale. ¡Qué padre! Llámenos, tenemos a Laurinda Hernández con nosotros el día de hoy, 778-772-0701, netradionline.com. Regresamos. Estás en compañía de Net Radio, la radio creada para ti. Eterna, la línea de productos de belleza líder en el mercado, elaborados con los más finos ingredientes europeos y patrocinador oficial Miss Universo 2014. Sé parte de este grupo de profesionales exitosos y empieza a ganar dinero ahora. Luce y haz dinero con Eterna. Informes al teléfono 1-40-87-99-0825. Eterna. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy la doctora Blanca Rodríguez. Y yo soy la doctora Hedy Chablet. Y juntos los invitamos al programa... ¡Helty Life! Todos los sábados en punto de las 12 del día, hora pacífico. Transmitiendo desde Vancouver, Canadá, para todo el mundo. Un programa donde encontrarán información relevante para mejorar su salud y calidad de vida. Solo aquí por... Net Radio. Hola, les habla la chica Fresa. Les invito a que me escuchen todos los sábados de 1 a 3 de la tarde por Net Radio. ¡Que les sirvan refresco! No se lo pueden perder, está padrísimo. ¿Qué es lo que quiere la nena? ¿Qué va a pedir la princesa? ¿Qué se le antoja a la reina? ¿Qué quiere la niña Fresa? ¿Qué me gusta? Compartir y ayudar a las personas. Soy Azulaira y te invito a que juntos construyamos la vida que deseamos. Todos los sábados, 9 a.m. en tu programa Wellness. Aquí, en Net Radio. La radio creada para ti. Estás en tu programa Los Astros, donde tu alma se conecta con el universo. Bueno, pues ya regresamos. ¿Y qué te parece si seguimos con horóscopos para continuar? Sí, no, es que vamos a dar ese teléfono, ¿no? Ah, sí, 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 cierto. Ya se me estaba olvidando, fíjate. Bien, 778-772-0701. O por netradionline.com. Recuerden, tenemos aquí a Laurinda Hernández. Las preguntas que le quieran hacer, llámenos, platicar, saludarla, saludarnos. Sí, salúdenme y pregúntenme. Me encanta. Pregúntame. Me encanta que me pregunten cosas. Sí. Bueno, Libra, estás en un momento en el que pueden salir a flote las heridas del pasado. Cuidadito. Híjole. Busca ser, fíjate que no es tan malo que salen a flote. Claro que no, porque limpias. Empiezas a sanar. Busca ser consciente con ellas, analízalas con cuidado y comprende las razones por las que se iniciaron. Ahí es un principio de sanación. Después, mándalas al infinito que todo lo desvanece. ¿Sí? Y olvídate de eso. Porque el futuro es lo que más importa en tu vida. El presente y el futuro. El presente y el futuro. El estar en la quilla a la hora. Claro, en la quilla a la hora. Esta semana medita con música de Mozart. Me encanta Mozart. Es uno de mis favoritos. Sí, lindo. Mozart y mi bandera. ¡Ay, Scorpio! ¡Ay! Te vas a decir a ti. Te vas a mandar tu mensaje. Fuego con fuego. Manda, no, pero tú eres agua que juego ni que nada. Agua. Con tierra. Agua. Revisa tus hábitos, conserva los buenos y desecha los malos. La constancia es la herramienta que necesitas para dejar aquello que no te beneficia y que se ha convertido en un mal hábito. Quiero decirles, amigos, que llevo más de cinco meses sin fumar. ¡Ya viste! He dejado ese mal hábito. Pues muy malísimo. 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 Malísimo que eres ese hábito. Medita con música de bowls. Que me encantan los bowls. Muchas gracias. El fin de semana tuve una pequeña meditación cerrada y me prestaste tu bowl. Ay, el bowl es el maravilloso que tengo, sí. Hermoso. Hermoso. Bueno, Sagitario, es tiempo de moverse. El viaje no ha terminado aún. Si piensas que has conseguido tus metas, haz una revisión consciente. Pues tal vez hay algo más que hacer. Recuerda que todavía hay mucho que explorar en tu vida. Esta semana medita con música, con instrumentos de viento. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Bueno, vamos a continuar. Pues regresamos. Te preguntaba, Lau, hablábamos de esta onda de las vibraciones y todo el mundo dice Que no meches mala vibra o no voy a tirar mala vibra, ¿no? Pero, ¿cómo podemos nosotros subir nuestra frecuencia vibratoria? ¡Oh, right! Bueno, aquí hay que señalar que todos nuestros pensamientos y nuestras emociones igualmente traen una frecuencia. Cada quien sabe cuando nos sentimos muy bien. Nos sentimos medios bajones, ¿no? Ahí es un termómetro que necesitamos siempre estar checando porque eso nos va a decir en qué frecuencia andamos, ¿no? Hay algo muy interesante que recuerdo mucho que Gracieta lo comentó en uno de sus cursos en las que tuve yo el honor de estar ahí. El gusto, el gusto, el gusto. Yo también tuve el gusto de tenerte ahí. El gustísimo. Y que las vamos a tener más cursos, por cierto. El gustísimo mutuo. En donde nos decías que, por ejemplo, había pinturas. ¿Te acuerdas? Sí. Que a lo mejor artísticamente estaban hermosas, pero que en cuestión de energía y de frecuencia eran otro rollo. Entonces, en cuestión de cómo subir nuestra frecuencia, es todo alrededor de nosotros. Nuestros sentimientos, emociones, pensamientos, música, lo que nos rodea. Ahí podemos empezar a subir frecuencia. Por ejemplo, si no nos sentimos muy bien, no nos vamos a poner a escuchar música de me corto las venas, ¿verdad? O sea, más bien hay que escuchar música que nos ayude a sentirnos mejor, más happy o más en paz. Subimos frecuencia. En nuestra casa, igualmente, a lo mejor tenemos que hacer algunos cambios. Subimos frecuencia. Lo que vemos en la televisión, si nos la pasamos viendo telenovelas de que me engañaste si me mentiste. O películas. O películas de terror. Y entonces. De violencia. De violencia. De matanza. No, pero si vemos cosas que nos notan, subimos frecuencia. Lo que hablamos, subimos frecuencia. Entonces, son varias cosas, pero todo cuenta. Todo absolutamente cuenta. Fíjate que te voy a platicar una anécdota de esta semana. Antes de tu anécdota, amiga, perdón. Quiero mandar, nos mandan saludos desde Bogotá, Colome, de parte de Manuel Elizondo. Muchas gracias, Manuel. Ay, Manuel, hermoso. Te mandamos un abrazo y un beso desde acá. Lau, te mandan saludos de parte de Julia Gómez, de Los Ángeles. California. Oh, yeah. Pues, este, saludos back. Qué bueno que nos estabas escuchando. Y, pues, este, sí, nos escuchando. Y, bueno, gracias a todos los que nos escuchan en Vancouver, Delta, Bornavi, Coquitlan y Suri. Pues, fíjate, la anécdota que tengo de esta semana. Y yo inicié la semana con acidez estomacal. Traía yo así como que unas agruras y dije, no, pues, ¿qué comí? Y me puse a pensar, no, pues, no creo que nada que me haya dado agruras, sí. Entonces, dije, no, 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 no. Entonces, yo como hablo mucho con mi inconsciente, que es mi cuate, entonces le dije, a ver, a ver, a ver, a ver. No, 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 no. Es que debe haber algo. Y, de repente, me vino así al frente, pensamientos ácidos. Y dije, ¡ay, caramba! Y le dije, ahora sí, esta semana me vas a tener al, pero así, a las vivas, con los pensamientos ácidos. Bien, claro. O sea, con los pensamientos ácidos. Cuando yo tenga un pensamiento ácido, inmediatamente me das un piquete en la oreja o algo para que yo reaccione y diga, ¡ah! Ese es pensamiento ácido. Y fíjate que empecé el ejercicio toda la semana. Estuve en mucha tensión con eso. Y, sí, habían llegado a mi mente pensamientos ácidos. Y los saqué en ese momento que el inconsciente me ponía alerta con esos pensamientos. No, vámonos para afuera. No son míos. Así como dices tú. ¿Cómo dices tú? Corto y libero. Corto y libero. Vámonos. Quito, puedo dar tu palabra. Ándale. Y sabes que, no, claro, pensamientos ácidos. Fíjate bien, ¿eh? Pues, las personas que tienen acidez estomacal, ¡aguas! Con los pensamientos ácidos. Así es. Sí. Entonces, empecé a trabajar eso, a trabajar, trabajar, trabajar. Adiós, acidez estomacal. No me volví a acordar de ella. Excelente. O sea, es que eso es tratar de subir tu vibración. O sea, estar siempre a las vivas y muy pendiente de lo que pase, de lo que sucede a tu alrededor. Y sobre todo, ¿sabes qué? Ahí tú vuelves a confirmar lo que siempre les digo a todo mundo. Que somos esa conexión. Somos esa triada, sagrada triada. Que es nuestro cuerpo, nuestra mente, que se conecta con las emociones y nuestra energía. No está separado, en absoluto. Entonces, exactamente ese es un maravilloso ejemplo. Te cachaste. Y entonces, tus efectos físicos se empezaron a modificar a través de ese cambio, a través de la mente y de las emociones. Entonces, ahí está esa conexión. Y también, ahí va, entonces, tomar conciencia del lado energético, que igualmente existe y sí es real. Oye, y es que al escuchar tu cuerpo, porque tu cuerpo es mágico, ¿no? Es el que realmente te va a decir. Te está hablando grito. Te está hablando y te está diciendo. Y es a través de él en cómo vas a manifestar todos esos pensamientos y todas esas emociones que tú traes. Y que a veces vienen de años, ¿no, Lauco? Claro. ¿Cómo ves eso? Los odios, imagínate, los odios de años. Ay, qué horror. Las culpas, cuando te llegan a hacer. Las culpas también. Cáncer y todas esas cosas feas, ¿no? Bueno, pues, si me permites, Rocío y Gracieta, quisiera, súper rapidón, para todas las personas que todavía no creen mucho que el mundo de la energía es real. Y que, bueno, estoy pensando que los que nos están escuchando, pues, de hecho, están como más bien en sintonía, ¿no? Oye, pero no súper rapidón, ¿eh? No saques tu instinto ariano. ¿Viste cómo salió? Sí, sí, súper rapidón. No, no, no. Despacito, despacito. Es más, quiero que sepan. A ver. Suavecito. Quiero que sepan que creo que nuestros niveles de odio están súper high, pero es por lo mismo, porque tenemos dos arianas aquí, estamos bien entusiastas, un le... O sea... Un león, un león. La casa está... Un león sote, que ruge. La casa está a fuego total. Bueno, les comentaba que si ustedes conocen a alguien que no cree que el mundo de la energía sea real, ahí les va. Son cosas tan, tan sutiles y tan diarias de la vida que por eso es que no las tomamos en cuenta, ¿no? Pero cuando, y que se los puedo asegurar, a todos nos ha pasado, a todos. Cuando tenemos una corazonada, eso es mundo de energía. Cuando estamos pensando en alguien y nos marca, o sabemos algo de esa persona, ¿no? Eso es el mundo de la energía. O llega. Cuando tenemos alguna situación X y la información nos llega a que vimos un comercial en la televisión, o un mensaje en el camión, o alguien se acerca y nos da un libro, es el mundo de la energía, ¿no? Y como les decía, cuando entramos a un espacio, que a lo mejor está decorado muy hermosamente, pero nos sentimos incómodos. Entonces, eso es energía. Quiero asegurar que esto, todos lo hemos vivido. Todos, todos. Y esto es real, porque tenemos que darnos cuenta que con nuestros ojos y tacto y que olemos y saboreamos, eso podemos darnos cuenta de ciertas cosas. Pero del lado espiritual y energético, no podemos basarnos en esto. Pero digo, es muy real, porque lo que tus ojos humanos no ven, tu cuerpo energético sí lo siente. Y no hay pierde. No hay pierde. Entonces, cuando encontramos con alguien que nos dice, no, esto es hippie, new age, y de cuál te fumaste, y todos esos asuntos, es recordarles, bueno, y a ti nunca te han pasado los ejemplos que yo les di, ¿no? Y les puedo asegurar que a la mayoría, a todo mundo les ha pasado. Entonces, basado en esto, mientras más rapidito tomemos conciencia que el mundo de energía es real, y profundicemos más, entonces podemos, como les decía, utilizarlo más en pro a nuestro desarrollo. Claro, somos energía a nosotros. Tu propio cuerpo es energía, ¿no? Pertenecemos a la energía del cosmos. Oye, saludos desde Alberta, de parte de Augusto Nieto. Ay, gracias, Augusto. ¡Qué lindo, Augusto! Mira cuántos hombres nos están escuchando, ¿eh? No, muchísimos. Llámenos. Siete, siete, ocho. ¿Qué pasó con las mujercitas? Siete, siete, ocho. Porque yo quiero decirles algo, que yo, en mis inicios, bueno, primeros saludos a Chicago. Chicago. ¡Eh, la comunidad latina! No, díganse acá. Vamos, vamos. Sí, sí, sí. Este, yo quiero decirles que... Fíjate que a mí me encantaría a Chicago dar un curso. No sé por qué, pero es algo... Llámenos. Ahora sí que es cuestión de energía, fíjate. Claro. Llámenos. Es cuestión de energía, no sé por qué. Y nos vamos para Chicago. ¿Cómo no? Sí, pues claro. Yo me las llevo. Vámonos. Oye, Lau, yo me acuerdo muchísimo, y también Checo se va con nosotros. Dale. ¿Cómo no? ¿Listos con las maletas? Yo me acuerdo muchísimo. Yo nada más les quiero contar la anécdota que yo tengo, que yo tuve a través de todo el conocimiento que tuve con Lau y de estas sesiones, años, años atrás, que me llegaron a estar en el lugar en donde estoy ahora, que entonces que Lau me decía, bueno, mira, es que tú tienes que estar en una frecuencia del... Estás en una frecuencia AM y necesitas subirte a una frecuencia... FM. FM, ¿no? Entonces, porque bueno, había varias cosas que se venían repitiendo en mi vida, ¿no? Varios patrones que o ya sé, o llego a los récords, tararara, pero a mí me gustaría, Lau, que tú, que fuiste la que me enseñaste, esta parte lo compartieras con todos los que nos están escuchando, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo encontrar una pareja, no? En que esté en esa frecuencia, ¿dónde estás tú? Pues está excelente porque estamos en mes de febrero, que es el mes del amor y la amistad. ¡Ay, qué bonito! Bueno, pues... El amor debe ser todos los días. De hecho, todo el año, ¿verdad? Todo el año, todo el año. Primero el amor a ti mismo. Exacto. Conócete de adentro a afuera. Es todo el amor todo el año. Bueno, pues para quien todavía no tiene pareja, y bueno, para los que la tienen, pues esperando que estén bien en frecuencia y sintonía bonita, ¿no? Pero algo que platicábamos con Rocío hace siglos, y Rocío, súper rapidísimo, es que lo tengo que decir. Lo tiene que decir. Lo tengo que decir. Tú eres uno de los ejemplos de cuando uno empieza a subir de frecuencia, como tú lo has hecho, que en tu caso me ve como lo que yo llamo un salto cuántico. Sí, fue cuántico. Es un salto cuántico. Son ese tipo de personas que hacen un brinco, que hacen un jump, y todo su mundo empieza a cambiar súper drásticamente, que es tu caso. Y me da, pues, mucho gusto porque fíjate nada más cómo ahora tú estás jalando este movimiento, las terapias que tú misma estás haciendo, las personas que estás ayudando. Esto es un salto cuántico. Pero bueno, regresando a nuestro negocio acerca de la pregunta de cómo podemos, empatar, vamos a ir a un corte comercial, pero solteros y solteras, no se vayan. Yo me incluyo entre las solteras. Claro, yo también, pero no importa. Pero yo estoy muy contenta, solterita. A mí se me hace que mi amiga Gracia está enamorada. Ay, no, amiga. Estoy enamorada de mí misma. Sí está enamorada, dice Checo que sí. Llámenos, 778-772-0701. Estamos con Laurina Hernández. Aprovechenla, llamen, hagan sus preguntas. Y netradionline.com. Regresamos. Siempre contigo, netradionline.com. Netradio. Radio. Hola amigos, yo soy Blanca Salvatierra, aquí en Vancouver, Canadá. Y los invito a compartir conmigo nuestro programa radial, El Espejo. Todos los sábados a las 10 de la mañana. Nos vemos en El Espejo, por Netradio, creada para ti. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy la doctora Blanca Rodríguez. Y yo soy la doctora Hedy Chablet. Y juntos los invitamos al programa Hedy Life. Todos los sábados en punto de las 12 del día, hora pacífico. Transmitiendo desde Vancouver, Canadá, para todo el mundo. Un programa donde encontrarán información relevante para mejorar su salud y calidad de vida. Solo aquí por Netradio. ¿Qué me gusta? Compartir y ayudar a las personas. Soy Azulaira y te invito a que juntos construyamos la vida que deseamos. Todos los sábados, 9 a.m. en tu programa Wellness. Aquí, en Netradio, la radio creada para ti. Estás en tu programa Los Astros, donde tu alma se conecta con el universo. Bueno, pues Laurinda, nos quedamos aquí con la pregunta de los 60 mil dólares. Sí. No, de los 60 millones de dólares. En la cuestión de cómo encontrar lo que queremos y no andarnos conectando con lo que no queremos, ¿no? En cuestión de pareja. Y esto va también unido al mundo de la energía y de la frecuencia, ¿no? Y es muy simple, aunque yo sé que también es complicado. Pero el número uno es qué tipo de persona queremos encontrar, ¿no? Y para eso más bien tenemos que preguntarnos qué es lo que no queremos. Entonces, por ejemplo, si no queremos dramas, no queremos mentiras. Esa es lo que iba con lo que decía hace rato. Vamos a dejar de ver tanta telenovela. Exacto. No, vamos a empezar por ahí, ¿no? Por favor. Porque si queremos encontrar un buen hombre, cariñoso, pero se nos cae la baba viendo las telenovelas, donde todos mentiras y engaños, ahí nuestra frecuencia es otra cosa. Le estás diciendo al inconsciente qué es lo que quiere. Eso es lo que quiero. Quiero un hombre que me vaya a traer drama y momentos muy, muy, muy hermosos, pero también otros que no. Entonces, hay que preguntarnos bien realmente qué es lo que queremos. Y basándonos en eso, entonces es cuando tenemos que trabajar mucho en nosotras mismas. Si queremos una persona amorosa, hay que ser amorosos. Si queremos una persona que, de hecho, ande en esos asuntos espirituales, porque también hay muchos, hay que estar bien sólidos en nuestras creencias, ¿no? Entonces, para encontrar lo que realmente queremos, primero necesitamos preguntarnos exactamente qué es. Y cuando sabemos exactamente qué es, no podemos sabotear. Si estamos, por ejemplo, yo veo que hay muchos posts en el Facebook, ¿no? De que mejor sola que mal acompañada y, este, pues, si todos son iguales. Y que son personas que realmente se sienten solas y que quieren tener una pareja. Pero lo único que están verbalizando y su buena energía es todo lo contrario, ¿no? Entonces, es, este, yo prefiero estar sola, pero sí quisiera amor. Entonces, pues, estamos diciendo, pues. Contradicir. Exactamente. Entonces, estamos contradiciendo lo que queremos. Entonces, acuérdense que todo pensamiento, toda emoción tiene una frecuencia. Lo que vemos, lo que escuchamos, lo que olemos, todo tiene una frecuencia. Entonces, si quieren encontrar a una persona bonita, a una persona, pues, way not, de sus sueños, hay que empezar a trabajarlo en nosotros mismos para podernos empatar con este tipo de personas. Sí, porque lo similar atrae a lo similar. Claro. Por supuesto. O también balance, a veces también encontramos nuestro balance, ¿no? Pero yo prefiero encontrar un balance en positivo a un balance en negativo, ¿no? Porque entonces, este, ahí, pues, no es muy divertido. Entonces, para quienes quieran encontrar a su pareja, primero tengan bien claro qué es lo que realmente quieren y basándonos en eso, entonces hay que empezar a vibrar en eso. Con su verbo, con lo que ven, con lo que escuchan, con lo que tocan. Claro. Interpretando tus palabras, lo que realmente quieres es lo que realmente debes ser tú. Claro. Yo fíjate que cuando vienen chicas conmigo y estamos en sesión, yo le digo, bueno, hazme una carta y dime por qué alguien se tendría que enamorar de ti. Y entonces la gente empieza a tener problemas de visualizar qué es lo bueno que hay en ti, en sí mismos, ¿no? Entonces, si tú no sabes qué es lo bueno que hay en ti mismo, de que es aunado a lo que tú dices, pues bueno, cómo vas a poder conseguir y reflejar esa otra contrapada, ¿no? Fíjate que una vez en uno de los módulos que yo tomé con Eric de la Parra, nos hizo una pregunta, se las hizo a los hombres y luego nos las hizo a las mujeres. Y nos dijo, ¿te casarías con alguien igualito a ti? Qué pregunta, ¿no? Sí, porque esto es fejo, ¿no? O sea, ¿te casarías con alguien igualito a ti? O sea, ¿qué tanto te amas tú para aceptarte con alguien igualito a ti? Hubo varios hombres que dijeron, ¡ay, no! Pero así, automático. Y dijo, bueno, pues hay que estudiar qué cosa eres tú, ¿sí? Pues yo sí me casaría con alguien igualito a mí. Me divertiría de lo lindo. No, bueno, es que se divertiría, pero de maravilla, tirando cafés. Tirando café. Sí, dice Checo. Sí. Oigan, gracias, saludos de parte de Francis Lira a Gracieta, Chío y Laurinda. Ay, Francis, hermosa, que nos da muchos besos. Saludos. Que siempre nos escucha. Ay, preciosa. Llámenos, por favor, 778-772-0701 y netradionline.com. Pues que estamos aquí con Laurinda, hablando de toda esta energía vibratoria. Oye, Laurinda, una cosa. Ay, perdón, 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 amiga. Por favor, amiga. Es que es una energía ahorita. No estamos, no estamos, no estamos, no estamos atorándonos. Es que es tan intenso esto. ¿Sabes qué es que se me vino a la cabeza, muy arianamente? ¿Eres arias? No, no soy arias, pero estuve casada con un arias de 31 años, así, imagínate. La silergia. No, 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 se me vino a la cabeza. Espérame, disculpa que te haya interrumpido. Danos tu correo electrónico, Laurinda. Ah, pues sí, pues mi correo electrónico es Laurinda, h arroba yajo punto com. Para que te escriban, te hagan sus preguntas, lo que quieran. Ah, sí, y bueno, si me lo permiten, pues, tu página, por favor, tu página de Facebook, porque ahí tengo videos, informaciones, cuando van a ver talleres y todo lo que hago, que solamente van a Facebook y buscan en páginas Lau Healing Arts. Entonces, ahí sale el logo verdecito de manos de sanación y ahí me encuentran, me pueden contactar, me pueden hacer preguntas y enterarse un poquito más de lo que hago. Lau Healing Arts. Y vas a dar un curso. Y vamos a tenerla con un supercurso en febrero 11. Lau, cuéntanos, por favor. Bueno, pues estoy súper feliz, como una lombriz, a más de poder, porque para mí el mundo de la sanación es muy interesante y muy importante, ¿no? Yo tengo mucho cuidado cuando hablo acerca de la sanación, porque luego por eso hay muchos malentendidos y muchas personas dejan de creer y por eso es que hay muchos charlatanes y dejan de creer. Pero cuando entendemos realmente el mundo de la sanación, tenemos más claro cómo funciona, ¿no? Entonces, pues, toda mi información que a través de todos estos años he aprendido, practicado, pues he creado este curso padrísimo, intensivo, intenso, a más de poder, como todo lo que yo hago de tres horas. Como Ariana. Como Ariana que soy. Entonces va a estar súper intenso, tres horas en donde vamos a platicar y conocer el mundo de la sanación, primero en la parte física, la parte emocional, porque ya sabemos que por ahí también nos enfermamos, y la parte energética, que ahí va a estar súper intenso, porque vamos a hacer un círculo de sanación. Entonces, no se le puede perder a Rocío, ¿verdad? No, por supuesto que no. Yo soy apuntadísima. Tienen que ir. Por supuesto, estamos apuntadísimas. ¿Tú, Claudia? ¿Qué estás apuntada? Laura. Laura, perdón. ¿Qué estás apuntada? A Claudia no sé, pero yo estoy muy apuntada. Bueno, yo soy de Claudia y Laura, venga. Perdona, perdona. Vamos a Claudia. Perdona, porque yo tengo la mala costumbre que de repente le cambio el nombre a Rocío. No, bueno, bueno. A lo mejor en una vida pasada era... Era Claudia. Estaba yo viendo tu vida pasada. Vida pasada. Oye, que la verdad le abriste los récords. Laura Júpiter. Laura Júpiter. Rocío, oye, pero creo, si mal no recuerdo, que tenemos una sorpresa para todos. Sí, tenemos una sorpresa. Y que vamos a regalar una entrada, y es nada más una. ¿Una? Entonces, para el curso de sanación. Al que nos llame en los próximos 30 minutos y nos diga cuál es el nombre del curso. Eso. Está en mi página de Facebook, está en la página de netradioonline.com. Está en la página de netradioonline.com. En eventos. En eventos. Oigan, y quiero decirles cómo se pueden inscribir. Ah, claro. Me van a mandar un correo, chio.murillo.healings.com. El curso va a ser en febrero 11. Tres horas, como dijo Lau, súper intensas. ¿La semana que entra? Ya, ya la semana que entra. Ah. Ya estamos ya. Y, bueno, pues yo les mando detalles con el costo y cómo hacemos las siguientes pasos. Pues yo les recomiendo para los que están en Vancouver, digo, lamentablemente, porque qué más que todos los que nos están escuchando, ¿no? Pero, bueno, como dice Rocío, igual cuando menos nos lo esperen, nos vamos a Chicago, nos vamos a Los Ángeles, nos vamos a todos lados. A Seattle, a donde quieras. Nos vamos a todos lados. Porque esta información. A Toronto. A Toronto. Esta información es más importante y es real, ¿no? Sí, claro. Pero, bueno, mientras, mientras, este curso va a ser en Vancouver, así que yo les recomiendo contacten a Rocío, se inscriban, porque no se lo pueden perder. No se lo pueden perder. No, sí. Y, bueno, pues los que quieran que nos llevemos a Gracieta o a Laurinda, a Chicago o a más allá, al infinito y más allá, contáctenme. ¿A dónde dicen? www.murillo.healings.gmail.com Recuerden que parte de mi sendero de vida es expandir este conocimiento a más. O sea, que sean parte de tus sueños. Que sean parte de mis sueños, amigos, por favor. Sí. Sí. O sea, que trabajen para tus sueños. Para mis sueños. Contáctenos. Ah, nos vamos a ir a un corte comercial, llámenos, 778-772-0701. Más despacito, 778-772-0701. Netradioonline.com Ay, qué bonito. Qué bonito. Claro. No, bueno. Vamos. Comenzamos. Despegamos a la conquista del universo. Netradio. Cagada para ti. Estamos para ti. Netradio. Hola, Vancouver. Acompáñanos todos los días de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana, hora pacífico. Un programa diseñado con artistas, entrevistas y mucho más. Dirigido por Checo Negrete y Lorena Pulido. Solo aquí por Netradio. La radio creada para ti. ¿Están felices? Yo también. Hola, ¿qué tal amigos de Netradio? Soy Tatiana y los quiero invitar a que escuchen Net Kids, hecho especialmente para ustedes. Todos los domingos a las 9 de la mañana. No se lo pierdan. ¡Feliz, feliz, feliz! Siempre contigo. Netradio online.com Netradio. ¿Sabes que oro es dinero real? Ha mantenido este valor por más de 2,000 años. Save pure gold now in small denominations. Get paid in cash to share with others. For more information, watch the video at netradioonline.com Estás en tu programa Los Astros, donde tu alma se conecta con el universo. Bueno, volvemos. ¿Qué te parece si íbamos a decir la última parte de los oroscos? Me parece muy bien. A ver, Capricornio. Capricornio, es tiempo de ir hacia tu interior. Has estado inmerso en la vida material por las razones que quieras. Pero ahora es momento de buscar un lugar tranquilo y hacer un viaje hacia adentro de ti mismo. Recuerda esa introspección, Capricornio. Cuando la consigas, pregúntate qué es lo mejor para ti y vas a encontrar ahí todas las respuestas. Esta semana medita con música del espacio. Me encanta la música del espacio. Ay, es tan maravillosa, claro, por supuesto. Suena así como de... Como pii... Andale, así, bien bonito. Como los... ¿Tienes música del espacio por ahí, Checo? Con la música del espacio, Checo, por favor. Ay, lo que estás sonando. Mira, ya ves lo que es estar en coordinación. En sintonía. Estamos en la misma frecuencia. La de netradio. La radio creada para ti. Ay. Gracias. Bueno, Acuario. Eres rebelde por naturaleza y te gustan los cambios. Asume la responsabilidad de los que están por llegar a tu vida. Y enséñale al mundo la forma eficaz de adaptarte a lo nuevo sin miedos. Y con la certeza de que nada es estático en este mundo. Que todo es movimiento. Y todo cambia. Todo. Esta semana medita con música de arpa. Qué bonito. Pisces. Aprende a ver la vida sin tanto drama. Recuerda que reír y tomar las cosas con más frescura te dará la claridad necesaria para encontrar soluciones a cualquier situación complicada. Esta semana medita con música de Bach. Ay, me encanta Bach. Toda la música clásica a mí me encanta. A mí me gusta mucho Bach. Me encanta. Oye, Lau. ¿Y cómo subimos esta vibración con la música? La frecuencia. La frecuencia, ¿no? Yo sé que la... Subimos la frecuencia. Por supuesto, ¿no? Pero tenemos diferentes tipos de músicas, ¿no? Una palestación... Pero hay una música que te baja la frecuencia. Totalmente. La heavy metal. Bueno, dependiendo, ¿no? Porque si tú te conectas con ese tipo de música, igual esa música te sube tu vibración. ¿O tú qué crees? A ver, ¿cuál es tu opinión? Porque para mí la heavy metal me baja la frecuencia. A mí no me gusta. Me baja la frecuencia. Yo no la utilizaría. Yo pienso que hay como verdad en las dos. Porque, de hecho, hay un estudio muy famoso de un japonés, ¿no? Del doctor Amaru Emoto. Exacto. Emoto. Que hizo estos experimentos que le ponía el agua. Música heavy metal. Música heavy metal y diferente. Y realmente, ya luego, como los cristales, sí se modificaban, ¿eh? Entonces, ahí está otra de las razones, el por qué tenemos que poner más cuidado en donde andamos vibrando, ¿no? Yo pienso que es que es muy interesante, como dice Rocío. ¿Qué tal si es una música que a lo mejor a mí me hace shock, pero a lo mejor a otra persona se siente como elevado, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, una canción y que a mí me encanta la cumbia, ¿no? Pero vamos a ver. Vamos a poner que es una canción que me pone muy alegre, ¿no? Y a mí me molesta. Y a ti te molesta. Entonces, yo me siento feliz. Me acuerdo de momentos padres cuando bailaba. Mi frecuencia sube. Pero, por ejemplo, a lo mejor a ti, ¡ay, qué horror, ¿no? Sí, mi frecuencia baja. Entonces, tu frecuencia baja. Ahora, por otro lado, en cuestión de sonidos ruidosos. Estridentes. Estridentes. No considero que sea muy alta frecuencia como estamos buscando, ¿eh? Por ejemplo, y sí, a lo mejor el heavy metal, ¿no? O lo que se escuchaba hace mucho tiempo que era el rock and roll. Y todos van a morir, ¿no? Entonces, sinceramente, esos sonidos molestan. Molestan. Y nos vamos, por ejemplo, a la música clásica, Bach, de Mozart, de Beethoven. Tú la escuchas y es inmediato. No importa si te gusta o no te gusta. De todas maneras, te jala cierta frecuencia, ¿no? Te jala esa sintonía, ¿no? Esa vibración. Exactamente, a esa sintonía. Y es que fíjate que para eso, Laura tiene una pregunta, pero quisiera darles un ejemplo que es muy importante que por ahí escuche alguna vez. La vibración de los sonidos es como cuando tú le hablas una planta. La planta no te entiende si la estás hablando en inglés, español o japonés. Simplemente es esa vibración de amor que le estás mandando. Sí, así es. Y lo mismo con la música, ¿no? Así es. O sea, realmente no te está... Sí te está diciendo, obviamente, si es una canción, pero las notas musicales per se es lo que realmente te hace tu vibración. Me encanta a mí dar ese ejemplo cuando me dicen la vibración. Bueno, es como una planta, ¿no? A la planta no le importa si hablas inglés. O ver una flor. O ver una flor, ¿no? O ver una flor, ¿no? Inmediatamente te sube la vibración. Por supuesto. Pero ahí también entramos a nuestro verbo, el cómo hablamos. Porque, por ejemplo, a lo mejor podemos decir algo muy bonito, pero con... Con sarcasmo. Exactamente. Con sarcasmo. Con sarcasmo, ¿no? Con mal sentimiento. Entonces, ahí la frecuencia es muy diferente. Entonces, nuestro verbo en cuestión de sonido también es muy importante. Muy, muy, muy importante, ¿no? Entonces, pues para los que estén escuchando, que el día de hoy seamos más conscientes de la importancia de lo que estamos vibrando y en qué frecuencia nos encontramos. Y si no sabemos, pues nada más hay que ver a nuestro alrededor. Ya con eso vamos más o menos a darnos una pequeña idea en dónde andamos vibrando, ¿no? Qué buena idea. Oye, tenemos saludos de... Nos mandan a saludar de parte de Azucena Kills de Toronto, Ontario. Es la primera vez que nos escucha y le gusta. Gracias, Azucena. Nos vemos aquí todos los viernes. A las seis de la tarde. Ah, no, en Toronto son las nueve de la noche. Ahora Pacífico, sí. Sí, porque aquí son las seis y son tres horas más. Oye, pues otra de nuestras invitadas, Laura, que es alguien que siempre nos está escuchando, nos pidió venir y visitar el día de hoy, tiene una pregunta para Laurina. Yo tengo otra pregunta porque tú decías, y es verdad, cuando entramos a algún lugar, puedes sentir en el ambiente la vibra y puedes sentirte bien o mal. Y en algunos lugares tú puedes irte de ahí, puedes retirarte. Pero hay otros que tú no puedes. Por ejemplo, tu trabajo. Tal vez trabajes en una oficina y hay muy mala vibra. A lo mejor hay una pesada ahí junto que tiene una vibrota así enorme de fea. Bueno, yo estoy en otro nivel y tal vez no me afecta, pero es molesto cuando tú entras y sientes esa vibra y esa atmósfera. Y tal vez si yo quiero ayudar, no sé, en mi trabajo o en algún lugar que yo siento eso, ¿cómo podría ayudar a cambiar esa vibra, esa frecuencia para que sea más positivo? Porque yo quiero ser positiva, yo quiero tener mi vibración más alta o no sé. ¿Cómo cambiar el ambiente de tu trabajo? Sí, o de algún lugar que yo no puedo salir. O en una reunión, a lo mejor llegas a una reunión y hay alguna vibra. Y que yo no tengo la opción de retirarme de ahí. Bueno, es una pregunta muy interesante y qué bueno que la hiciste, porque era de las preguntas que quería yo platicar. La sintonía entre áreas y áreas, excelente. Bueno, tienes mucha razón. Mayormente no está en un ambiente que no sentimos esa sintonía. Pero como tú dices, ¿qué tal si no me puedo salir? Bueno, una de las cuestiones que yo siempre hago y que de hecho recuerdo muy bien, porque si yo escucho el programa, cuando Rocío comentaba y que sí estoy de acuerdo y lo confirmo y yo lo practico, es protegernos. ¿Y cómo nos protegernos? Es ponemos nuestra mano en el plexo solar, porque ahí nos entran todas las emociones, ¿no? Es cuando nos espantamos, aquí brincamos, ¿no? Y cuando tenemos las butterflies, es aquí, ¿no? Entonces, este es un punto muy importante. Si entramos en un espacio y sentimos esto tenso, es inmediato. Nadie se tiene por qué enterar. Ponemos nuestra mano en nuestro plexo solar, ¿no? Estilo Napoleón. Si pudiéramos también en nuestro chakra del corazón. Pero igual vamos a ver medio raros así, ¿no? Es decir, mucho gusto. Me da mucho gusto conocerlos. Mucho gusto conocerlos. Pero por lo menos en el plexo solar, sí. Número uno. Número dos. Si uno está súper centrado en su vibración, súper centrado. Hay más chance de poder empezar como a expandir esto un poco, ¿no? A veces funciona, a veces no. Pero es challenge. Cuando está muy cargado de otro tipo de frecuencia, a veces salimos cansadas o agotadonas. Es algo que me pasa a mí mucho, ¿no? No absorbo negatividad por eso mismo. Porque hace que yo soy de mejor servicio en cierta frecuencia. Entonces, yo no me conecto con el dolor de nadie. Lo comprendo, lo entiendo, pero no me conecto porque no soy de buen servicio ahí, ¿no? Entonces, también es lo mismo. Cuando entramos a un espacio y hay cierta negatividad, es estar bien centrados en lo que somos. Y eso empezamos. Son como waves, ¿no? Contagias eso. Contagias eso. Y si no funciona, entonces, that's okay. Excelente sería salirnos de ahí, ¿no? Pero si no, porque es nuestro trabajo, X o Z, si uno sigue vibrando ahí, tarde que temprano tenemos que estar en el espacio que nos corresponde. Punto. Entonces, estamos positivos, queremos hacer el bien, esas waves empiezan a trabajar. Pero si definitivamente no ha funcionado, pero uno no cambia su frecuencia, no se decepciona, no se pone medio amargadón, X y Z. Entonces, nos vamos, de alguna forma, la realidad se va a tener que modificar y nos van a poner en otro espacio. Yo creo que es como cuando dicen de alguna persona, esa persona llega al lugar e ilumina todo, ¿no? O sea, que va con su buena vibra y todo eso y va iluminando y contagiando a todo mundo. La buena onda, ¿no? Y también lo contrario. Hay personas súper negativas que decimos del México, ¿cómo decimos? Parece como que se corta, ¿qué decimos? Sangre pesada, ¿no? Sí. Ah, sangre pesada. Sangre pesada, ¿no? Gente de sangre pesada. Sangre pesada, ¿no? Y bueno, también para contestar un poco la pregunta de Laura, yo quisiera añadir que hay veces que cuando tú estás ya en ese trabajo, en esa situación, en ese lugar, que como tú dices no te puedes salir, al final el universo te está diciendo, ya no perteneces. Exacto. Muévete. Exacto. Cámbiate, porque precisamente tu vibración ya no está en ese lugar. Y se siente. Y se siente, por supuesto. Hay veces que llega gente conmigo y me dice, es que mi trabajo me está matando, ¿puedes dejarlo mañana? Quítate de ahí, muévete. Pero ya. Muévete. O sea, se siente ese feeling, ¿no? Entonces, realmente es. Y cuando empiezas tú a vibrar, el universo te empieza a dar esa armonía para que encuentres tu espacio, o sea, tu trabajo. Pero ¿sabes qué? Eso nos tenemos que permitir eso, porque yo recuerdo hace muchísimos años, muchísimos años, ¿eh? Yo me sentía mal por no ser parte, por no fit en ciertos ambientes. Pero siempre me sentía bien fuera de lugar. Y decía, bueno, no, pero es que ¿por qué yo no puedo encajar aquí, 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 ¿no? Hasta que dije, a ver. ¿Por qué ese no es tu ambiente, sencillamente? Porque yo no vibro de aquí. Entonces, ¿qué pasó? En el momento en que dije, ok, ¿quién soy? ¿En dónde vibro? En ese momento, en ese momento, y que no fue coincidencia, y no lo sigo haciendo, por eso digo, es muy importante conocer el mundo de la energía. Obviamente me empecé a conectar con otras personas. Obviamente que me empezaron a decir, oye, que está el curso de quién sabe qué, y que el concierto de quién sabe qué rollos, en donde entraba yo, y me sentía más en sincronía, ¿no? Entonces, como dice Rocío, estamos en un espacio que no nos corresponde, entonces hay que salirnos. Y si no nos podemos salir, porque a lo mejor es nuestro trabajo, y no podemos renunciar el día de mañana, muy importante es que no cambiemos nuestra frecuencia. Y entonces nos van a tener que mover. Y esa es la historia de muchas personas que salimos de nuestro país también, ¿eh? Cambiamos nuestra frecuencia. No tiene que ver con el país, sino me refiero ya en cuestiones en las que uno vibra, ¿sí? No estoy hablando mal. Cambiarte de vibración. Oye, nos vamos a ir, Casa de Corto Comercial, pero Neja, muchísimas gracias por estarnos escuchando, nos manda saludos. Otra de nuestras invitadas estuvo aquí con su programa de divinidad femenina. Saludos desde Aguascalientes, México, de Josefina Almanza. Josefina, muchas gracias. Qué linda, te mandamos un abrazo. Les damos otra vez el teléfono 778-772-0701 netradionline.com para que nos escriban y nos manden sus mensajes. Regresamos. Buscamos motivar tus sentidos. No te apartes de esta sintonía. Netradio, creada para ti. Escúchanos. Somos Netradio, viviendo contigo, en el tiempo y en el espacio, donde el sonido lo pones tú, en la magia. Netradio. Estás escuchando Netradio, creada para ti. Estamos para ti. Netradio. Una novia yo tengo, es muy linda y traviesa, pero tiene un defecto, es niña fresa, es niña fresa. Hello, les habla la chica fresa. Les invito a que me escuchen todos los sábados, de una a tres de la tarde, por Netradio. No se lo pueden perder, está padrísimo. ¿Qué es lo que quiere la nena? ¿Qué va a pedir la princesa? ¿Qué se le antoja a la reina? ¿Qué quiere la niña fresa? Escucha todos los sábados, de trovador a trovador, en el lugar del ombligo de la luna, en punto de las seis de la tarde, de Vancouver para el mundo. Netradio, creada para ti. Despegamos a la conquista del universo. Netradio, creada para ti. Estamos para ti. Netradio. Estás en tu programa Los Astros, donde tu alma se conecta con el universo. Bueno, amigos, estamos de vuelta y nos toca dar las lunas fuera de curso para seguir platicando con la orinda. Anoten, por favor, anoten, estas horas son muy importantes. El día 4 de febrero, de las 14.40 hasta las 20.40, hora pacífico. El día 7 de febrero, de las 14.50 a las 22 horas. Y el 8 de febrero, de las 14.09, perdón, de las 14 horas, al 9 de febrero, a la 1.40 de la mañana. Oigan, tenemos un saludo aquí de mi primo Hugo Hernández, que aparte de todo esto, él trabaja por una cadena muy grande de radio, y me dice, oye, diles que no es cierto, que el heavy metal molesta. A mí me encanta. Bueno, ahí causa buena vibra. Viven rocks. Exacto. Exacto. Pero mis moléculas se ven verdaderamente afectadas con el heavy metal. Mis células. Mis células, mis moléculas, mis neuronas y todo. Oye, Lau, cuéntanos, porque yo quiero decirles que yo soy asidua fanática y creo que tú también, Gracie, de asistir con Lau a estos maravillosos y famosos masajes. a mí una vez me hizo un masaje azteca. A mí una y mil veces. Sí. Sonó muy romántico, Bueno, sí, ya sé. Una y mil veces. Es verdad, es verdad. Bueno, aquí ese, bueno, Rocío hizo una, me introdujo muy, muy lindamente. ¿Qué más? ¿Qué más podría ser? Ahí es que desde que llega uno a tu casa, ¿no? Pero. Se siente una vibra tan bonita. Lo que pasa es que. Olor a copal. Que mi, bueno, yo lo llamo que tenemos varios templos, ¿no? El, el templo de nuestro espíritu, pues es nuestro cuerpo, ¿no? Pero el templo de nuestro, templo es nuestra casa. Y ese templo mío ya tiene muchos años que es compartido para todas las personas que van, ¿no? Entonces, mi casa es el templo de muchas personas. Entonces, eh, pues, qué bueno que lo sientan así, ¿no? Porque eso se, se trata. Y dentro de mi trabajo, pues, es lo que yo llamo body work. Que no es exactamente masaje. Cuando uno va a tomar un, un masaje, la persona no le importa tu vida, ¿eh? Solamente le importa saber la técnica y que el músculo y que el, que la vértebra, that's it, ¿no? Y lo que yo hago no es así. Por eso no lo pongo exactamente como masaje, lo pongo más como body work. Porque a mí sí me importa tu vida. Entonces, eh, relajando el cuerpo, uno se va a abrir más, ¿no? Y también cuando estamos más relajados, nuestro sistema inmunológico funciona mejor. Eh, comentabas acerca del masaje azteca, y bueno, pues, mis piedras de obsidiana, que ya luego platicaremos en otra ocasión todos estos temas, ¿no? Es mágica la zona. Son más maravillosas esas piedras. Es mágica. Sí. Que no es que yo las compré online ahí como, no, cada piedra yo conecté en diferentes zonas, arqueológicas. Te fuiste al cerro de las navajas, ahí, de ahí viene. ¿Te acuerdas que te dije? Vete a hacer. Y lo hice, y lo hice. Entonces, de hecho, de ahí también son unas de mis piedras de obsidiana. Son las mejores obsidianas. Otras son de Chichen Itza, otras son de Teotihuacán. Entonces, son piedras que no las compré yo como mi kit de obsidiana. Son piedras que yo conecté una por una por una por una, y son mis amiguitas, ¿no? Porque cuando doy una terapia corporal, yo le llamo terapia corporal, ¿no? Es como confiar que ellas saben qué van a hacer, absorber lo que tengan que absorber, y comúnmente las personas pues sienten como que se les quitó así un, como una nube gris, ¿no? Al mismo tiempo, pues ahí entra la reflexología, y el masaje de cabeza, que a Rocío le encanta. Me encanta, me encanta. Me encanta la cabeza, este, con aceites especiales, y como decías, con el copal, muy importante, un comercial lo que dijo Rocío, porque tiene toda la razón. Tenemos que ser muy cuidadosos, ¿qué tipo de inciensos vamos a estar quemando? Por favor, no compren nada de la tienda esta, del dólar, dólar, dólar. No, pues porque no sirve. Porque es, mejor prendan un cigarro. Sí. Y mejor no prendan nada de eso, ¿no? Entonces, a lo mejor vamos a pagar un poquito más, pero vale la pena, ¿no? Entonces, bueno, los inciensos también son muy purificadores, Entonces, bueno, pues esa es la parte de los masajes, ¿no? Que está maravilloso. Tienen que, tienen que venir. Tienen que, ¿por qué no das tu correo otra vez y tu página? Pues sí, para todos los que nos están escuchando, es laurinda h.yajo.com, pero más directamente por mi página de Facebook, que es Lau Healing Arts. Vuelvo a repetir, como dice Gracieta, más lento, Lau Healing Arts. ¿Qué tal, Gracieta? ¿Así lo sé bien? Muy bien. Así se entiende. Ahí me pueden contactar, pueden ver todos mis videos, todas mis informaciones, y todos mis servicios. Oigan, tenemos saludos desde Aguascalientes, México, de Josefina Almanza. Josefina nos escucha siempre, casi siempre nos escucha. Qué linda, qué linda, y muchos saludos, y muchas bendiciones. Oigan, entonces yo les recuerdo que vamos a estar en un supercurso, el febrero 11, con Laurinda, donde nos vas a hablar. Del mundo de la sanación. Del mundo de la sanación. Me contactan, por favor, chio.murillo.healings.gmail.com Y ahí vas a estar, ¿no? Gracias. Claro, por supuesto. Aparte es una mañanita, no es todo el día. Sí, no, es una mañanita. Es una mañanita bien rica, bien sabrosa, que vamos a pasar aprendiendo muchas cosas. Y además quiero que sepan, que por ahí ya lo publiqué en la página del evento que tenemos con Rocío, que parte de la parte corporal, a todos los que vayan, los voy a poner a hacer pipí. Sí, así como lo escucharon, todos van a hacer pipí, porque vamos a checar nuestro pH. ¿Qué tan importante es el pH? Importantísimo. ¡Wow! Estar alcalino. No sé si no estuvo bien que le dijera esa palabra, pero fue con mucho respeto. No, no, es que es una cuestión fisiológica normal. Porque vamos a checar el pH, entonces va a estar muy interesante, no se lo pierdan. Rocío y yo necesitamos saber cuántas personas vienen, porque es cupo limitado, y aparte porque pues voy a llevar las tiritas, entonces necesito saber pues cuántas personas nos van a acompañar. No se lo pierdan, por favor. Sí, cerramos las inscripciones ya, seguramente la próxima semana, martes, miércoles. Sí, porque es cupo limitado. Cupo limitado. Chío. Chío. Murillo. Chilins. Arroba. Gmail. ¿Lo dije bien? My goodness. Claro, ahora va el mío. A ver, va el tuyo. Porque si se les olvida el tuyo, yo te remito ahí todas las solicitudes. Por supuesto. Es astrojupiter2004 arroba gmail.com Sí, perfecto. Oye, pues qué maravilla tenerte hoy. Tienes que volver a venir. Oye, ¿sabes una de las cosas que yo te admiro y me encantan, por cierto? Es ese grupo que tienes de danzas prehispánicas. Me encanta. Yo te he visto danzar en todos los eventos que hay aquí, que te invitan. Bueno, en todos no, pero en muchos sí. Y me gusta mucho cómo lo hacen. Lo hacen con un amor y con una pasión impresionante. Y es un tema muy interesante, pero muy interesante porque involucra un trabajo interno muy importante. Por eso es que estoy ahí, ¿no? Siempre que hay algún tipo de conocimiento, ahí ando, ¿no? Entonces, la danza prehispánica, hay muchas personas que desconocen realmente la profundidad, ¿no? Es un tema muy padre. Y bueno, pues a lo mejor más adelante platicamos de esas cuestiones. Un día de estos vamos a platicar. Y también la danza sube la vibración, ¿no? Claro. Por supuesto. Porque esta danza azteca es de power, es de super power. Entonces, las personas llegan y salen sintiéndose las mujeres maravillas, los hombres guerreros, porque conectamos con esa frecuencia. La cultura azteca éramos guerreros. Entonces, a través de los pasos, vamos empezando a subir frecuencia, y salimos, pero listos, así, casi, casi con la obsidiana en la mano. Oye, ¿y te trajiste ese tambor de México? Me traje ese tambor. ¿Cómo te lo trajiste? Porque qué barbaridad, es una odisea eso. Es un talla, ¿ya viste el tambor? Sí, claro. Mide como un metro, o más de un metro. Pesa no se la creen, ¿eh? Yo, en el aeropuerto de la Ciudad de México, recé a toda la energía, a todas las deidades, a todas las deidades aztecas, este, para que me lo pudiera traer, para que no se rompiera, no se perdiera, fue, fue una aventura, híjole, desde que, me empacado, que nada más yo me aviento, ¿no? Me empacado. Así como, así, pelón lo trajiste. No, porque, bueno, pues, como todo es frecuencia y sintonía, en el último momento, apareció la persona que me regaló, como la maleta, que es mi querido papá, pero fue de último momento, ¿no? Pero la cuestión de encontrarlo, ¿quién me lo hizo? Porque tuve que ir a un pueblito, ahí, a las colinas de los volcanes, este, fue toda una aventura, pero, pero esto es, únicamente, porque es realmente mi pasión, que esto no se muera, y, tener esta llama viva, tener esta llama viva de nuestra cultura, que es, que son nuestras raíces, nuestros ancestros. Aquí en Vancouver, no sé si en todo Canadá, pero aquí en Vancouver eso es único. Eso es único, y la verdad, a los canadienses les encanta, no me quiero sonar muy ariana, pero, sí, es único, entonces, es el único hue hue que tenemos en British Columbia, de hecho. Sí, claro, claro, claro. Así que pues, este, no, inicias las danzas, haciendo una oración a las deidades, claro, que me encanta, no, 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 impresionante, me gusta, me gusta mucho esa, esa, pues ya lo publicaremos más adelante. Es que todos esos rituales te conectan con tu divinidad, con tu interior, con el cosmos, ¿no? Porque danzaban antiguamente, por eso. Precisamente para conectarse. Exacto. Oigan, antes de cerrar, yo quiero mandar un saludo muy especial a mi querida mamá, que nos escucha todos los años. Un beso, un beso, y un abrazo. Yo también le quiero mandar un besote, porque yo la conozco, señora, la quiero mucho, no la pude ver la vez pasada, pero mi corazón está con usted. Un becho y un bacho, bien bonito. Y muchas bendiciones. Nos esperamos el siguiente viernes, también tenemos un súper invitadaso. Sí. El siguiente viernes. Sí, sí, Miguel Hernández, que nos habla de neuromoción, entonces. Y de nuestros antepasados. Y de nuestros antepasados. Y de la conexión que tenemos con ellos. Y de nuestro árbol genealógico. Muy importante. Súper importante. Sí. Gracias, Laurinda, por haber venido. A ustedes, gracias a todos. Bueno, gracias, Laurinda, por haber venido con nosotros. Fue un gusto y un honor tenerte aquí. Y que no sea la primera vez. No, que no sea la última vez. Que sea la primera, pero no la última. La primera de muchas. Sí, de muchas. Claro. Estamos en el camino echándoles todas las ganas. Sí. Claro. Equipo. Claro, y te admiramos mucho por tu trabajo, y nos da gusto que hayas estado aquí con nosotros. Gracias, gracias Rocío, gracias Checo, gracias Laura, a todos. Bueno, amigos, y algo que tengas que decir. No, nada más, inscríbanse, febrero 11, que para quienes quieran acudir y ver y tener toda esta información de mano directa de la orina. Sanación. Exactamente. Y a mis amigos acuarianos, les prometo, ahora sí, la semana que entra voy a hablar extensamente del signo de acuario, los papás acuario como son, los hijos acuario como son, las personas acuario comunes como son, y qué características tienen, qué positivo, qué no tan positivo, qué tienen que trabajar, muchas cosas, vamos a hablar muy extensamente de los acuarianos, que son los que cumplen años este mes. Claro. Entonces, bueno, a ver, déjame ver, no creo que conozca yo a ningún acuario, yo sí conozco a varios, mis hijos tienen ascendente acuario, los tres, los tres. Todo este mes es acuario, ¿verdad? Todo este mes es acuario, hasta, no, hasta el veinti... Nuestra amiga que festejamos anoche. Pues en nuestra tiquiriquis hermosa, es acuario. Bueno, pues... Nos vemos chicos. Chicos hermosos, les mando un abrazo, un beso, muchas bendiciones, y nos escuchamos la próxima semana a la misma hora. Muchas gracias. Adiós. Bye. Adiós.